El 3 al 13 de agosto consigue objetos de Rocket League gratis viendo mi directo Solo tienes que entrar y esperar a que la barra baje Son los mundiales de Rocket League y estamos en el estadio de Alemania, pasataberna Tenemos el primer partido del séptimo día Hoy es el último día antes de que se llene este estadio Empieza Team Liquid Europa contra Crew Latinoamérica Buscando conseguir con la inmunidad de Europa en estos partidos Lo va a intentar Team Liquid Un Crew que yo me da la sensación que ya están viviendo la típica sensación de Bueno, si perdemos no pasa nada Estamos ya, hemos demostrado lo que la gente espera de nosotros Ahora ya es sorprender Top 12 mundial, esto es lo que hay Cuidado con el redinete, peligroso El jugador de Team Liquid De momento que no ha presionado nada La bola que ha sido más para Crew A Kronik con el fake Vuela a Oski El pase que va exactamente hacia donde está su compañero Intento de pase ¡Tiki-taka! A Tou Que la manda en el cielo Del estadio de Manfield A Tou con el turbo Dropa presionando desde el techo No quiere dejarle a Tou Hacer absolutamente nada A Kronik decide robar el turbo Presiona a Crew VK, aquí hay estrategia Sí, y además van No espero que sea Y además van poco a poco Ahora tiene la presión un poco a Crew Pero Creo que Team Liquid ha tenido ese primer ataque fuerte Bueno, lo que pasa siempre, ¿no? El primer partido de los mundiales ya sabemos Un poco de testeo solo Y a ver qué va pasando Sí, mira, ahí va por el pumpeo ese Que ha habido ahí Entre los dos chicos de Crew Claro El balón dividido, cuidado Que no la consigue sacar Ahora sí, tiene que venir Frates está atrás La saca, la lleva al campo contrario Las controla No, porque está Durfinho Pues revenido Para sacar Ya controla el balón El pique arriba Para que lo persiga Quien En este momento puede ser buena No, la despeja No es mala, ¿eh? A ver, el disparo Se va arriba Se va arriba La oportunidad de Crew Que ha podido Meter el primero O sea, que se cruza Para llevarla al lateral Intenta presionar a Crew En el campo contrario Cuidado Porque eso Les puede pasar factura Esa solidez defensiva, ¿no? A toco en el fe Y Cuidado El paso a su compañero Le da al larguero Al larguero Al larguero Oski Ha tenido la ocasión Más clara del partido Sigue presionando Liquid Lo sigue intentando Desde la esquina Es drop Ahora El que la juega Oski Que le roba el balón Y no consigue poner el centro Le salió en el paso Balón Al contraataque A toco que se tiene que cruzar Para ganar tiempo Cuidado que puede ser buena A ver si le va la esquina A ver si centro o no A ver si centro o no No lo consigue Durfinho que aguantó Le salió al paso Y al final Continúa 0-0 No va a haber centro Oski La corta De momento Bulsando Ataques muy tímidos Ambos los equipos Yo es que creo Que Cruz Ha decidido presionar Un poco al inicio Porque sabe que Si deja a Liquid Presionar Están completamente muertos Entonces Su win condition Es que estos tíos No presionan Oco que esa tema Ha sido buena Ahí está La presión Del equipo de Cruz Demo de drop Perfecta Tiro de Drufinho 0-1 Y como bien dice Rod Y este es el mejor momento Para Cruz Ese 0-1 Que les pone por delante Y ahora tiene que remontar Liquid Ya sabemos que no es nada difícil Marcar a Cruz Cuando van por delante Solo Sí 1-0 Y veremos si ahora se dan Ese pasito atrás Yo creo que no Los estoy viendo muy cómodos Presionando Muy diferente A como han jugado estos días Pero Les está saliendo bastante bien Porque Team Liquid No está teniendo Nada de protagonismo Y eso son grandísimas noticias Pero cuidado Que viene Oski A ver ese doble No va a ver Porque Se cruzaba perfectamente La defensa de Cruz Que Hay ahora Habido fallos En el despeje A To Yo creo Que no se lo esperaba Y no Al 0-1 De Milagro Imprecisión En el equipo de Team Liquid Que tal vez Le falta un poquito De Mental Drop Con el Drabble Drop Salvo de la línea Que además es un pase Se va a lanzar a Kronik Que tiene Turbo Que lo hace perfecto A Kronik A Kronik A To Con la rondita De robar Turbos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Estamos viendo presionar A Team Liquid Que intenta jugar En campo contrario Pero de momento No tiene el balón La va a tener que sacar A To 50 que a punto Ha estado De llevarle por la portería Kronik la pone Intentaba Intentaba Otra vez La demo A To Ya nos dio la tarde El otro día Y ahora sí la quiere Devolver a Cruz De momento Está aguantando También muy bien Liquid También es la primera vez Que lo vemos tan descarado Ir a por eso Sí, hombre Yo supongo que Al principio del partido No entras Con esa energía O ir a homicida Hasta que no encuentras Suficiente Ojo que se golpean Entre ellos Nada A Brad le va a tocar rotar Por lo que sea Por lo que sea Queda un minuto A To Reset A To Tiro Dispara 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 Gol Gol De Oski Perfectamente colocado Brad no podía hacer nada más Empata en el partido Sí, se la iba ahí El despeje a Brad Que ya estaba Bastante perjudicado En un 2 contra 1 Solo le quedaba a controlar Hacia ese pinch en el solo Que se la dejaba para Oski Y ya no llegaba ningún Ningún compañero más De crew Para ese balón Y último minutito Otra vez en igualdad De condiciones Veremos Quien se lleva Este primer partido Que está siendo Bueno, bastante intenso Para ser el primero De una serie Sí que es verdad Que empezaba un poquito más Con ataques tímidos Pero cada vez Cada segundo que pasa Se van poniendo Un poquito las pilas A ver este pinto Va a llegar por muy poquito Oski que la pone en largo La tiene que cortar La gama de banda Y su compañero No puede complementarle Así que vuelve a jugar Tímle Que trata de poner El paseo en medio Cuidado Menos mal Que estaba Durfinho Para sacar ese balón Nos vamos Al área contraria Últimos 15 segundos La va a jugar A ver ese balón No lo consiguen controlar Así que se la lleva Oski La presión puede ser buena A ver si llega al centro No, no la va a conseguir A ver el centro Puede ser buena No ha habido demo Continuar Ahora sí El overtime Todo o nada En este primer partido Me está encantando Este primer partido Estamos viendo Dos propuestas muy bonitas La de Team Liquid De matar y destruir Crew Que está copiándole En algunos aspectos Su gol que ha venido A través de una demolición A Kronik Que no controla la bola Se ha cruzado El jugador de Crew ¡El palo! ¡El palo! Cosimarca El jugador De el equipo Brasileño Primer aviso De los Rositas Cuidado con ese disparo ¡Ay, ay, ay! La segunda Puede ser buena A ver, a ver, a ver ¡Oh, me lo puedo creer! ¡Ay! Le acaba de perdurar Liquid Que tenía en su haber El golito de la victoria Y cuidado Que quieren seguir El bumpeo Que podía haber sido bueno Esta vez fue Oski El que iba a hacer daño A la defensa de Crew El contraataque Cuidado A ver quién remata El bumpeo Es bueno No, no hay remate A portería Lo va a seguir intentando Pero a la contra Team Liquid Ese intento de da Beltácha ¡Oh! Perfectamente colocado El jugador de Crew La Vapora Oski que la controla Oski que ya ha metido Dos larguerazos Se tiene que estar rayando El chaval Me rayo Me rayo Como dice VK Muchas veces Cuidado Trufiño Ese pasa que es bueno Trufiño con el RSA ¡Allá va! El MVP De Latinoamérica Representando Drop Quiere hacer volar Dos Eso puede ser Un buen pase Decide no lanzarse Brad Roba Turbo Va a rotarse La deja a su compi No No salta A Kronik Va con toda a Tou La bola de en medio Se puede ser buena Drop Eso puede ser OP Calcula Gol 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 Para dentro Primer partido Para Crew Esports Muy bien Crew Ganar este primer partido Creo que es muy importante Para mentalizar a los chavales Después de haber visto este primer partido Lo veo mucho más igualado De lo que pensaba Crew viene bastante Bastante bien entrenado Contra este equipo En particular Team Liquid Creo que perdonaba mucho He visto un error de Crew Que tenían de cara a portería He visto 3-4 de Team Liquid Que tenían esa OPEN Que fallaba en el backboard Bastante clara Sí En general No están empezando al menos Bien Team Liquid Y muy bien hecho por parte de Crew En no desaprovechar estos momentos Y además el partido ha estado ahí Porque la primera que ha tenido Crew No la ha fallado No Ha ido para adentro No te lo puedes permitir Estamos hablando de top 12 mundial Los OPEN no se puede La primera ya era metible Así que es verdad que es un bote pronto Que se te puede ir arriba Es más complicado No colocarla Pero la segunda Duele Duele Veremos Porque Liquid Para mí ha estado lejos Desde su nivel Y además Por sorpresa para mí No ha sido Ya, ya, ya Te estoy escuchando No, sí Perdón Me ha dado una cosa que se muestra Ah, vale Me he perdido No sé qué está pasando Pero bueno Yo te quiero hacer una pregunta Mira ¿Crees que ha habido pizarra Del bueno de Pequitas Y que Crew ha preparado mejor El matchup Que Team Liquid Que además de que es verdad Que vienen Que vienen un poco más nerviosos Pero no han planteado Nada distinto a lo que ya estaban haciendo Mientras que Crew sí Correcto, correcto A eso iba Que no ha sido porque Crew se hayan cerrado O no haya dejado jugar Es porque han tenido ellos El protagonismo Entre comillas, ¿no? Pero Pero para mí Una serie que no es como estaba planteada Y a lo mejor ha podido sorprender A Team Liquid Pues el segundo partido Que ya da comienzo A ver qué nos plantea El equipo líquido Oski Tiro Bastante Incipiente Por parte del jugador A Toe Fake A Toe Volando La bola que se queda colgandito Presión máxima En la línea En la línea Pues te digo una cosa Ha empezado Team Liquid Con los tres jugadores En menos de un cuarto de campo De Crew Seguro que han hablado Vamos a arriesgar tres veces más Cuidado con este balón Cuidado Pasa el gol Le bote pronto A punto estuvo De detenerlo Crew Bajo palos Pero llevaba mucha potencia 1-0 para Liquid Aquí estaban encerrados Chicos de Crew Sin nitro Nadie saldía a esa pelota Y al final Entraba de una unión un poco trágica Estando dos en portería Pero bueno Porque los dos estaban defendiendo La misma situación Y al fin y al cabo Saltaban a la misma jugada Y de nada servía 1-0 para Team Liquid Error defensivo de Crew Este error defensivo Que les cuesta El primero Al equipo de Crew Truffinho Amago Intento de Fichte A Kronik que la hace bastante bien Brad volando Brad que se va al suelo Pase a Kronik No, no la pasa Cuidado con Oski En la vuelta Dos Kioskioskis La manda Hacia el lado derecho Presión del equipo azul Ojo que sale con todo Mira a Truffinho Quería caracolear Al más puro estilo brasileiro Jueve la línea Crew No quieren que genere El equipo líquido Truffinho patadón a seguir No quiere la bola Crew A puro pelotazo Y a presionar Cuidado este Fichte Nada De momento Sin dominio aún En campo contrario Cuidado con esto Cuidado Se lleva el bumpeo Pero la segunda Puede ser Buena el Fichte Que es detenido Por parte de Drop Nos vamos a la esquina Donde sigue insistiendo Tim Luki Que queda el segundo Intentando Los Kioskis Lo lleva a la esquina Tratando de poner el centro Pero Truffinho Estaba atento Bien colocado Segunda oportunidad Es Ato'o El que busca La individual Lo encuentra Palos Contrataque Lo detiene Liquid Que finalmente Estaba rotando Defensivo O sea Lo había dicho Ato'o Buscate la vida Te esperamos atrás Correcto Cuidado 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 Lo va a sacar Truffinho Bajo palos Este balón Que iba llorando Pero que podría haber sido El segundo De los chicos De Team Liquid Drop Que la controla Se la entrega Ato'o El fist Puede ser bueno Balón que va a caer La tiene que sacar Oskia A campo contrario La devuelve Cuidado La segunda Si La segunda De Drop Si para poner El empate a uno En el marcador Reacción a Cruz Haciendo saltar A la defensa Ahí está Esa pass play De Cruz rápida Toca al backboard Dos contra uno De contra Aquí los chicos De Team Liquid Que no sabían Cómo despejar el balón Y les esperaba muy bien El equipo latinoamericano 1-1 Mitad de partido Saque Un poco favorable En este caso para Cruz Le han bompeado Menudo a patada Le han pegado a Drop Ojo a ese tiro Combinación Por parte Del equipo de Team Liquid El flick de Trufinho Positivo Lo salvo en la línea Dispara 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 Cómo está este chaval Drop 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 Esclamación Drop Es como la cuela Y ahí tenemos el 2-1 Para Cruz Una buena pass play De nuevo Otra vez que Team Liquid No sabe cómo despejar esa pelota Y que hay un rechace Y una oportunidad positiva Para Cruz A la pregunta ¿Hay drops En este directo? Sí Ahí está Hay drops De todos los tipos De todos los tipos De conseguir objetos Delimitados de Rogueli Y de Y de ver espectáculos De Rogueli Cuidado que puede llegar Estaba la portería Open Le bloquearon el disparo Pero tenía ocasión Cruz de poner el tercero Balón que trata de sacar Ahora Liquid A campo contrario Trufinho que le está esperando Le dificulta El camino Cuidado con el contraataque Oski que gana tiempo No conseguía Volverla Cuidado Un pase A ver A ver No llega el remate Pero el pase que ha metido Oski Después de haber hecho Ese 50 Defensivo Porque es que era el cierre Es espectacular El pase es bueno El remate también Gol 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 De Liquid Que pone el empate En el marcador Muy inteligente Ese parche En vertigal Si además Que fakeaba El primer jugador Que iba por el nitro Pensando que no tenía peligro Y luego Ese pasencia medio Que driblaba El segundo jugador De Cruz No a una por fleque De Liquid Dos a dos Me está encantando el partido Tiene muchas alternativas Esto se va al séptimo Esto se va al séptimo Esto se va al séptimo Queda un minuto 45 Sube líneas Liquid A Tou Redirect La está liando este tío Pum Toma demo Drop Que se va de uno Drop One versus one One versus one Drop Que tiene turbo Drop Que va a poner el pase A Kronik Se colaba por la parte De detrás Robaba la pelotita Sigue el dos a dos En el marcador Falta un minuto 25 segundos A Tou Al que inventa No vento nada No tenía timing No tenía buena colocación Así que Cedió el balón Para que la juegue bien Cuidado Este disparo El drufino Que hace saltar La Kronik En el lateral ahora Tratando de sacar ese balón A Tou Si lleva el bumpeo Puede ser buena No lo aprovechan Y el contraataque continúa Hay doble Hay doble No hay doble Porque hay clear Así que sigue El dos a dos Y ahora Liquid dibujando Ataques muy directos Si es como han empezado El partido Tienen un modo Que es como Como el que tiene Matt Verstappen Cuando hace la quali Se pone en modo premium Y a volar Un minutito Ya no va a defender Nadie en Team Liquid Vale está todo el rato En campo rival A Tou Se cruza Para el 50-50 Oski Le bumpean Esa es positiva Cuidado 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 Se ha colado perfectamente Este colo Salvada Salvada de Brad Tiro 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 Y se tira a la escuadra Ni en el 90% De las veces Muy buen tiro aquí Por parte de Oski Y 3-2 Para Team Liquid Que sigue atacando Y quedan 20 segundos Lo va a buscar Oski Que cierra el partido A ver A ver A ver Nada Lo va a buscar No Porque no puede Ni salir a la contra El club Está ahora mismo Encerrado Le está sediando Team Liquid Que quiere que este partido Se juegue En terreno Naranja Y lo va a conseguir Con tremenda demo Y el 4-2 En el marcador Ahí está Gritaba a Tou Levantándose de la silla 4-2 Ya partido A no ser que Haya dos Aqueles estratégicos Muy raro Partió más que Cerrado la parte De los caballos Bueno Creo que ha habido Un par de errores Tendrá que lidiar Con ello Ahora en la paucita Que viene Antes del siguiente partido Y no les puede pillar De sorpresa Esos arreones Del Liquid El inicio Y el final Están hablados Están timeados ¿Qué pasa? Le decía Adiós La salud hago Sí, sí, sí No, hasta luego Ese cara cara Que ha sido Más tenso Más tenso De lo que parecía Y sí Me gustaría hablar De ese formato De Team Liquid ¿No? De cómo ha estado presionando al inicio y al final, parece que no quiere estar todo el partido así, arriesgando sus cartas, pero las dos veces te ha marcado dos goles ejerciendo una presión en 40 segundos. Sí, creo que sí que es verdad que la defensa de Cruz no ha sido del todo buena, aquí obviamente ya tenían que forzar porque no quedaba tiempo, eso no es un error, pero generalmente hacían despejes que no acababan bien o quizá la dejaban de un lado que nadie podía seguirla, no se acompañaban entre yo mismo y el DPG y eso hacía que la presión siguiese, siguiese, siguiese. Y sinceramente ahora ponían aquí a Kronik, es lo que iba a decir, para mí Kronik no está jugando hoy muy bien, estoy viendo muchos errores y estoy viendo muchas aperturas. Si Cruz se organiza, creo que puede por aquí abrir espacio para volver a ganar el siguiente partido. Sí, ahí hay sangre, o sea yo creo que ha demostrado Cruz en el primer partido que puede estar en la serie, ¿no? Sí, 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 hombre tiene armas para ellos y está jugando muy bien, ¿eh? Sí que es verdad que en este partido no tiene tanto peligro, ¿no? por decirlo de alguna forma, pero pero está en el partido, al final si no es por ese golazo del bueno de de Oski, el partido seguiría 2-2, una vez que ya llega ese gol, se tira con todo a salir Cruz. Sí que es verdad que esa última presión de Team Liquid con el partido acabándose, ¡eh! ¡Te dice! ¡Pero qué me estás contando! ¡Vaya trallazo! El pase de Drufinho, que era una piedra y lo ha puesto en la escuadra Bueno, pues sí, el gol de la anterior partida era increíble, este es el doble, un pinche en la pared que le da un pase que hace un revivir perfecto, a 125 kilómetros a la escuadra Bueno, pues así empezaba abriendo el marcador Cruz, ¿no? Un golito ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Cuidado! Perdón, que me he quedado un poquito ennubilado que es que esto ha sido un golazo ¡Madre mía! ¡Qué goles tan bonitos hemos visto! Y vamos a ver y estamos viendo Drop que continúa con la bola a Tou volando el 50-50 positivo para a Kronik que decide no pegarle a Kronik ¡Flip muy fuerte! ¡Casi marca! ¡El empate de Liquid! ¡Presiona, presiona, 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 presiona! ¡Tou presiona, tú! ¡El pase, el pase, el pase! ¡Que tenía Reset! ¡Y casi la marca! ¡Y esto es gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Empata el partido, Team Liquid! Muy inteligente ahí a Tou buscando el flipper set dijo, vale, Stristero Bur ya sé que no voy a poder marcar casi segura no sé que la deje exactamente donde quiero pero mínimo doy un toque que fuerza ese pase para que luego el tiro directo de su compañero a Kronik así que muy inteligente aquí por parte del chico de Bélgica 1-1 Y me dio el gol de Team Liquid pero a mí me hubieran pare... me apetecía ... Esta fuerte Tataovski ¿Pero qué has hecho? Doble desde su casa para poner el 2-1 en el marcador estamos viendo un partido De brazos También te digo En las defensas es verdad que son muy complicados Pero tú no puedes permitir ese double desde tan lejos Sobre todo al principio Debes de tener un poquito más de defensa ¡Oh! ¿Cuántos goles puede haber este partido? Pues de momento va a buen ritmo Va a buen ritmo Espérate que Brad Quiere Empatar la serie Oski que ya ha calentado Oski que amagaba con el pumpeo No se ha aclarado bien con su compi Va con todo a Kronik Se la suda a ser el último Tiene pura decisión Disparito a portería A Toe que ya había rotado Termina por ceder la bola A Toe si no mata a alguien no está tranquilo Oski Que está jugando excepcionalmente bien Si gana Liquid Le tendremos probablemente por aquí A Kronik A Kronik A Kronik A Kronik Demolición Liquid ahora va ganando No presiona tanto Y cuidado Y disparo Que no me da portería La segunda La va a intentar cazar Drop Que la pone al lateral Pero su compañero No puede seguirla Viene a la contra No Porque la va a cortar Esta puede ser buena No saltaba Pero no tenía opción Porque le quitaron La pelota De ese centro Y esa Kronik Ahora el que inventa ¡Ay Dios! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Es buena! Kronik Para poner el 3 a 1 Y ahora mismo está Liquid Que le sale absolutamente todo Sí, además Soski Que se eliminaba Al tercer jugador de Kronik Hacía que esa portería Estuviese vacía Baiteaba muy bien El doble salto Entre los dos Y ponían el 3 a 1 Que ya es una diferencia Tener en cuenta ¿Han alcanzado algún tipo De metagame Que no han visto el resto? Con esas back demos Porque de veras Que es que las tienen Tan masterizadas Que marcan muchos goles ¡Cuidado! Con ese intento de dabble Pero es que estoy viendo Que ningún equipo Al que se han enfrentado Utilizando esas tácticas Les hace frente VK Sí, es que es lo que decías Hacías el flip reset Para pasar al jugador Pero es que ahí siempre Tienes a un tío detrás Lo que pasa es que Estaba Oski presionando Y esto es otro jugador ¡Otro golazo! De Atou Que marca el cuarto Caen como churros solo Sí, ahora mismo Oski y Atou Incluso a Kronik Están muy enchufados Haciendo cosas muy bonitas Y este es el Team Liquid Que vimos un poquito Ayer también Que nos sorprendía un poquito En ese primer partido No estar viéndolo Pero bueno Al final No es fácil Meter este ritmo Necesitas calentar Un poco de diésel Por supuesto Al final Calentarlo Lo es todo En Rocket League Y parece que Team Liquid Tiene el motorcito perfecto ¡Que bien se ha colado! ¡Que bien se ha colado! ¡Que bien se ha colado! ¡Se coló! ¡Y gol! De Trufiño De Trufiño Tidebrad Me corta distancias Crew y Sports Muy buena velocidad Y de Trufiño Para pasar justo por encima Al Kronik Ese golito Que corta un poco el marcador Acierto aquí Por parte de Crew En el campo rival Y solo Aún hay tiempo ¿No? Sí Importante el gol Para cortar la racha Que tenía Team Liquid Que también es anecdótico De momento Si lo consigue alargar Crew Un poquito Esta sensación Cuidado Estaba Oski Pero he venido El balón al centro Disparó desde la Fuertal del área A la salida La pone A ver Que intenta Es Drop El que la juega La controla Y se va a desupar Pero Estaba Atow también Esperándole Para lo que cambie de banda La va a jugar a Kronik En largo Buscando y buscando Brad Cuidado con esta presión Puede ser buena No va a llegar el centro No va a llegar el bumpeo Así que Tendrá Uy Otra vez Es que van con todo Son trenes Un avispero Sí, sí, sí Y además Es que tiene esa táctica Me parece que está muy parado Y de repente ¡Pim! Te pican, eh Queda cada vez menos tiempo Un minutito El pase Centro Chut Que no Llegaba el jugador de Crew Brad Que no puede controlar Besito con Drop Ha habido una demolición Doble demo Doble diversión Disparo Portería vacía Se pelean por robar la bola Esto es un partido de colegio Cuando jugabas contra los mayores Es exactamente eso Sí, es que además Tener a Tau Todo el rato persiguiendo Es como Quita ya, niño Claro, claro, claro Déjame Déjame disfrutar el recreo La han podido liar Porque una cosa robarla Y dos Cualquier tipo de colisión Y tal Hace que salves ese balón, eh Pero bueno Era un 4 a 2 A ver Qué buena esa ¡Uy! La salvada ¡Uy! La segunda salvada también La acaba de tener Crew que insiste Que quiere otro golito Para no sentirse tan lejos Por lo menos En el marcador Porque en juego Yo creo que sí Está habiendo una diferencia Ese segundo gol Que al final Que al final sí se ha quedado En algo esporádico Y de momento A eso tienen que jugar ¿No? A latigazos Y a intentar frenar A un Team Liquid Que cuando pone La quinta marcha Cuidado, eh Si es que a Team Liquid Le da igual Tener una mala defensa Si te van a marcar Cuatro goles O cinco por cada partido La estadística Le va a favorecer Esto es así Drufinho Amagaba el disparo Perfectamente colocado El jugador de Team Liquid Este partido Que va a llegar a su fin Y va a caer el sexto Y va a caer el sexto ¡Ay! Mi madre Seis goles de Team Liquid Seis goles Seis golazo Se lanzaba ahí A Tou A randomear Porque cuando ya Llevas cinco goles Puedes efectuar Ese tipo de cosas arriesgadas Al final Este último gol Un poco más anecdótico Pero la dominación A nivel ofensivo Total para Team Liquid No venga Totalmente La verdad es que ahora Está mucho más metido El equipo de Europa Están intentando Poco a poco Salir cru de la defensa Algunas veces Sale un poquito mejor Sale un poquito peor Pero está claro Que Team Liquid Todo lo que está pillando Lo está marcando Y eso tiene que parar Si no quieren que Que le vayan a cerrando Cerrando la serie Poco a poco Y yo diría Traimado Por sensaciones Es que ahora mismo Están viendo El espectáculo Dentro del campo Están un poquito Como yo Yo oyer Bueno Bien Vale ¿Qué hago? Estamos viendo ¿Qué haces? ¿Qué haces Si eres crew ahora mismo? Vamos a ver Porque con Oski Y a Tou Tan enchufados Que no me bumpen Matar o ser matado Si van a ir a matarte Mátales antes Porque además Cuando uno va a hacer Una demo Tiene unos Medios Tiene medio segundo El cual sabes Que te va a hacer la demo Entonces ahí No hay que tener miedo No hay que hacer amagos Te tienes que lanzar Hacia adelante Es verdad que muchas veces Te van a matar ellos Pero Tienes que jugar arriesgado Porque ellos Están arriesgando Y Te arriesgan al principio Y te marcan dos goles Y luego Pues te juegan Tranquilitos MVP para A Tou El Maestro De las demos Tiempo muerto Para el equipo de crew Trabajo para Pequitas Tiempo muerto Y para que la gente Se suscriba Y apoye el contenido Ah es para eso Es verdad También está comentado Que lo hablamos con los chavales Oye si vais al 2-0 Pues P.I. tiempo muerto Para que leamos Las suscripciones Como los 10 bits Del bueno de Chuleta09 Gracias Chuleta Por esos 10 bits Todo es poco Para remar Por este proyecto Muchas gracias Nada Lo que está diciendo Si Creo que Verad Tampoco está Muy vivo hoy Como lo hemos visto En otros días Quizá puede aún Brillar un poquito más Eso le puede dar Un poco de apoyo Más a crew Creo que lo importante Es Bueno aquí están De risas Por la otra parte En Teal Están tan tranquilos Ahora mismo Es una sensación Es intentar Autocomencerte Que todo está muy bien Y además Demostrarle al rival Que no le tienes Ningún tipo de miedo Es un poco Yo creo que Estratégicamente aquí Por parte de T-Liquid Pero bueno Lo que yo creo que Podría hacer crew Pues a ver Quizá evitar demos Intentar crearlas Quizá cambiar de estrategia Cuidado con las pass plays Han metido muchas pass plays T-Liquid Hay que cubrir un poco más El medio Quizá Mira Pequitas también Está chilling aquí Con los colegas Eso está bien Para motivar Que no hay nada perdido Joder No ni mucho menos O sea Que van de 2-1 Ha metido un partido 2-1 2-1 No, no, no Van bien Van bien Van bien Lo que pasa es que tienen que cambiar cosas Gracias por la subface Darrell Y gracias a todos por estar por aquí Este es el primero de los cuatro partidos Del día de hoy Último día antes De los tres días De los cuales habrá público En este estadio El ISS Dom De Düsseldorf Comienza el partido Número cuatro Y comienza este cuarto encuentro Donde crew tiene que cerrar Ese torrente Que ahora mismo Este liquid Con todo el líquido Hacia su portería Es un blast twist esto Correcto Ahora mismo es un hidrobomba En toda regla Hidrobomba En la cara de los chavales De Crew Sports Roba Turbo Drop Me mira raro VK Silent No, es que Estaba pensando que El mapa es muy Octane Hay fuentes de Octane y demás Pero veo mucho Fennec Ya Hace falta un mapita para el Fennec, ¿no? Es verdad, ¿eh? Que hay poco Poco reconocimiento A este coche Que entró más tarde Pero que ha Ha colapsado Los garajes De los jugadores profesionales ¿Verdad? Eso es Y es lo que decía Este mapa es Full Octane Y... ¡Uy! ¡Solvada! ¡Solvada del jugador de Crew Que tenía que esforzarse al máximo A tú presionando A tú intentando robar Disparo, 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 disparo ¡Oh! La nueva skin Lleva a tú ¡Al palo! Ha avisado Dos veces el equipo de Team Liquid No para de presionar Efectivamente Lleva la decal del Borussia, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Uy, uy, uy ¡Del Borussia! Sí, sí, sí No me hables del Borussia ¿Por qué? Chat Contexto Porfa Soy de Málaga Ángela María No me hables del Borussia Pues entonces no me hables del Borussia Bueno, iba a concluir hasta ahora Ahora... Bueno Cosas Seguí, seguí Que yo no puedo 3 minutos Genial de partido 0 a 0 ¿Pero qué ha pasado? ¿Cuándo han pasado estos 2 minutos? ¡Cronix! ¡Cronix! ¡Es tan loco! A Cronix es tan loco Pero ¿qué has hecho, chiquillo? El portugués Que se marcaba un doble En medio metro 1-0 Y ya va ahí Desposicionado al tercer jugador De Crew Que no le daba tiempo A reaccionar a ese toque Que se pensaría Quizá que era un toque al backboard O un pase Era un tiro directo Con bote 1-0 para Team Liquid Y cuidado, este equipo Ha estado a punto de marcar El segundo para Team Liquid Ya estaban avisando Drop El derrapito de Cronix Que tenía cierta precisión Redirete a Tou Molestando No controla la bola Crew Haciendo un poquito De shadow defense Los chavales de Team Liquid Ha subido filas Crew y Sports Desde espeja a Oski Y que es capaz de llegar Al 50-50 A Cronix Patadón a seguir Se mete en la rueda A Trufiño Quieren molestar Lo máximo posible A Team Liquid Pero les da igual No les importa A Tou con el pincho A Tou con el pase Quería efectuar una jugada magistral Presiona y 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 la para Y la para a Crew Madre mía Les puede caer 150 goles Cuidado con el centro Tiene que despejar la Crew Como sea Oski que le dice que no Ha aparcado ahí Se tiraba a Cronix A ver ese balón En largo A toque se cruza El Redire No va a portería La acaba de entre el Crew Para poner el 1-1 Nos vamos al contraataque Lo detienen En la frontal del área Medio campo ya Intentando salir Los chicos de Team Liquid A campo contrario Pero está bien plantado A la Crew Defensivamente Que trata de salir Y presionar No Reinicia la jugadora Que prefiere Hacer largo las filas Y salir de este atrás Ahí lo va a hacer Con el bote pronto El tuyo y mía Que puede ser bueno No va a haber devolución Y ahí tampoco remate 1-0 Continúa La victoria del Liquid VK Me parece un milagro Que vaya el 1-0 Sí Además que Como decía Estaban atacando Todo el rato También tenía aquí Un par de oportunidades Ahora Cruel Salir en la contra Pero sí Este es un partido Con muchos tiros Para los aciertos Que está habiendo Muy pocos goles Y buenas defensas También por ende Está claro Que está habiendo Buenas defensas Y debería sentirse bien El equipo de Crew Porque ha salvado Grandes oportunidades Oski Se lanzaba a Brada Al medio Se cruzaba El jugador de Team Liquid No controla Trufiño Pero va con todo A hacer la demo Tiene que salir Oski La manda a la esquinita Esa puede ser buena A ver que hace El jugador canario Gol Disparó Gol Y gol De Akronik 2 a 0 Carro de Agua Fría Después de pedir Un tiempo muerto El equipo Sí, quizá aquí Ya ha estado intentando Esforzar un poquito más El equipo del Kunawel Atacando un poco más Porque falta un minuto Y no conseguimos marcar Ese gol que tanto necesitamos Pero claro Te ha costado el segundo gol Y ahora te queda El mismo tiempo que antes Sí, sí, sí Cuidado Porque no creo yo Que esto le vaya a dar la vuelta Es un 3 a 1 Difícil Difícil situación Vamos a centrarnos Este final de partido La va a jugar Oski 3 a 0 Se interponen En esta jugada Y es Atou El equipo del centro Consigue continuar Con esa jugada En territorio naranja Así que sale Cruz Buscando Ya la primera jugada Que les dé algo de ilusión Porque si quieren Empatar el partido Necesitan el golito Ya Parece ser que no Nos vamos A la portería Que defiende Cruz Sale Drufiño Directamente El 50 Que puede ser bueno Estando preparado También atento A la Liquid Que no les va a dejar Jugar rápido En absoluto Se termina Esto va a ser 3 a 1 Demolición Para terminar De hacer pupa Espérate que Acronik Está haciendo una jugada Loquísima Quiere el tic-toque Chavalito Oski Casi un poco de amago Roba perfectamente La bola La salva Con facilidad Team Liquid Que mete El tercer partido Situación de match point Para estar En los play-offs Del mundial Ya ahí está Se están jugando Clasificarse a los play-offs Directamente Match point Para Team Liquid 3-1 Después de la pausa Táctica De Cruz Tiene que ser Un jarrón de agua fría Ahora mismo Para los chicos Que además Una cosa es perder Y otra cosa es perder Y no ver forma de ganar No están en el partido O sea Están Muy apagados Están grises Defensa Defensa Vamos a ver si aquí en la replay Vemos un ataque de Cruz Porque es que la mayoría Otra defensa de Cruz Es que todo el rato Está Liquid atacando Y los chicos No están encontrando La manera de despejar O de quizá Crear jugadas de otra manera Creo que también Estamos viendo Un Team Liquid Que si no está al 10 Está al 9 Está muy bien El mismo que veíamos Contra Complexity La verdad es que vienen Bastante bien Entre nuestros chicos Que pueden ser del top 4 Para llevarse este mundial Yo creo que además Ahora mismo Podrían ser El otro día lo hablábamos ¿Cuáles son los 4 equipos Que meteríais dentro De las semifinales del mundo? Y teníamos dudas De Liquid Crew Vitality BDS Sí, sí Pero digo que Tenemos varios claros Pero tenemos un spot Sí En el cual teníamos ahí Una amalgama Tenemos a Crew Teníamos a Falcons Teníamos a Liquid Sí Pues están haciendo Honores Para ser Ese cuarto equipo Dentro de nuestras Micro votaciones Cuidado Primera oportunidad De Crew Que tuvo que despejar A Kronik Sobre la portería Que defiende Van arriba Y sí La verdad es que A este ritmo A este nivel Liquid Se cuela ahí Se cuela ahí Vamos a ver Vamos a ver El resto de partidos Porque Va a estar muy Muy interesante Bueno Otra vez Las avispas Esta vez Son los chicos de Crew Los que buscan El bompeo En campo contrario Pero no Solo van a encontrar En el lateral A ver Por el multiple Comis No es mala La contra No va a portería No hay doble tampoco La segunda La va a jugar Drop Pero prefiere llevarla En la lateral Para poner el centro O el disparo Directamente Sí Era un intento De disparo Pero creo que Las jugadas Que está ensayando Crew Son verdaderamente Complicadas Marcar esa Marcas una De cada 150 Tienen que generar Jugadas un poquito Más peligrosas Como esta Pero ahí Por ejemplo VK Me ha faltado Una demo A Kronik Reset Disparo La salva Trufiño ¿Qué opinas De lo que propone Crew en ataque? Opino que está Funcionando un poquito más A menos no lo vemos Todo el rato Encerrados en defensa Quizás es muy arriesgado Como bien dices Es muy complicado Marcar de la manera Que están intentando los chicos Quizás apoyarse un poquito más Entre ellos Puede ser la La solución a este problema Solo Sí 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 Porque Tienen que mejorar Tienen que mejorar mucho Cuidado con esos hispanos Y hoy doble Y salvador Majo para los centros Para evitar que llegue el primero Porque el doble Era una preciosidad Bloqueo Mantiene el balón En el área Pero 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 A Kronik Se la quita de medio Le complementa A Obsky Así que ya presionan En territorio enemigo A ver el centro No va a llegar Por un poquito La segunda también Era peligrosa Pero estaba Trufiño Que saca ese balón Sigue defendiendo Ahora mismo Puede ser buena Ah Se va arriba A la segunda, no, ahora ya Liquid, que no ha querido arriesgar en esta jugada Qué locura la gestión de Turbo Atou Que ha frenado un poquito a ver si lo pillaba Y por un milisegundo no lo ha robado No ha robado los dos Turbos Yo creo que hay ahí ciertas win conditions Que no han trabajado Todo el resto de equipos De este mundial, porque están Tomando ventaja en determinadas situaciones Que parecen, entre comillas, arriesgadas, pero no lo son Por ejemplo, ahora una demo muy sencilla de Atou Que genera un Prácticamente gol Está claro que aquí hay cosas Que está viendo este equipo Que no está viendo el resto de este mundial Y veamos Qué es lo que pasa en este segundo a mitad De partido, porque hemos llegado al Ecuador Y está al 0-0, antes lo he dicho y ha llegado el gol No creo, ¿no? No creo, no La que me den el placer de que llegue El primer golito, Drufinho, que buscaba el 50 Lo consigue, y ahora es Drop Buscando sacar ese balón de la pared Para tratar de remantarlo, Oski Busca la contra, Atou la pone arriba Y ahora, Drufinho, que la controla Con tranquilidad Y la manda dentro del campo El bompeo Para tratar de ganar oxígeno en esa salida de balón Puede ser buena A ver, a ver, a ver quién la juega Es Drop El que buscara el dribbling para llevarla al suelo Y volver a construir Se le echan encima Balón en largo Ahora, otra vez Cruz Tratando de sacar el balón Y de llegar a la riga rival, sobre todo Esa es buena Oski Reset Oski Chapa Lo soca Drufinho Bajo palos Está haciendo un partidazo a nivel defensivo Excepcional Atou vuela Se cruza a Drufinho Esa puede entrar Le da Al larguero Era buena oportunidad Va con todo a Tou Atou presionando mucho No ha conseguido robar el turbo Drufinho Patadón a seguir Oski Volando Deja en la esquinita Eso es casa Ahora sube las líneas El equipo de Kirru Sube, sube Pero no presiona Oski Pase Atou Reviret Le pegaba con el culito Está bailando samba este chaval Parece el brasileño De esta lobby Qué partido de Atou No va a buscar a la Oski Que se anticipa a su par Atou que le complementa La lleva a la línea de fondo No llega el bompeo La segunda oportunidad puede ser buena Oski que tiene que temporizar Cuidado con la contra No, no va a ver Porque la vuelve a golpear Y desde la esquina Trata de presionar Y otro robo El que busca Pero que tiene que hacer tiempo Efectivamente No tiene ni herramientas Para sacar ese balón Porque les están atrascando En su propio campo Arroba policía Por favor Ayuden a este equipo Que les está Bueno Bueno, da igual Balón arriba Atracos Atracos por todos lados Atracos Robo de turbos Pumpeitos A ver qué hace Que sea buena Trufiño Trufiño con la individual Trufiño con el dabel Oski que se cuela Esa Que no la va a controlar Atou Al tamaño de los jugadores Queda muy poco tiempo 15 segundos Última oportunidad El vuelo de Düsseldorf Que va a estar despegando Para quien va a ser la bola Demolición de Oski Atou volando Atou con el dabel Atou Que no tenía posición Para poder disparar Su disparo era bueno Se iba alto Overtime La ha tenido Liquid Para obtener el gol De la victoria Que le diera el pase A esos play-offs El balón ahora Respira a Kruger Que se lo ha visto Muy, muy, muy difícil Ese doble Que lo estaba viendo Todo el mundo No tenía turbo Para llegar a rematar Ese balón Y por eso estamos En el overtime Balón arriba Lo va a pelear ¿Quién? Pues es Atou Él se anticipa A ver no hay nadie Por delante Así que La puede devolver ¡Ayuda! Se anticipa Durrufiño En ese 50 Para poner el gol De la victoria Recorta Desventaja Cruz En la serie Que no se rinde Y va a pelear Hasta el final Ahí está Intentaban los chicos Por fin de Cruz salir Tenían esa primera oportunidad Que podían aprovecharla No salía Luego esta Que tenían en el overtime Que ha sido también muy buena Error también un poco Defensivo Ni forzaba un 50 Pero claro En un balón así directo Como venía rebotando en el techo Era medio raro medir El timing Y ahí que Durrufiño aprovechaba Ese espacio Para marcar el gol Error que creo que ha forzado El jugador de Cruz Habían intentado varias de estas De las que hablábamos Complicadas desde muy lejos Y bueno Alguna tenía Que entrar Se mantienen de momento Vivos En el partido Que es salvada Ahí de Drop Sufría mucho En defensa El equipo de Cruz Era Drufiño El MVP De Sam El que Bueno Ponía el 2 a 3 Está siendo el mejor De Cruz Encima Justo los puntos Que Tiempo muerto No se lo quieren jugar Me parece bien Lo vimos otro día No tiraba el tiempo muerto Un equipo cuando estaba así Y luego se comían otro partido Y decíamos ya Ya es tarde Ahora es muy fácil verlo Pero por sensación Yo no creo que haya jugado mal Liquid No, no, ha jugado mejor Ha jugado mejor Pero es verdad Que ha habido Un par de cosillas Que tienen que ajustar A nivel defensivo Porque le están dejando Hacer doubles locos Y demás Y bueno Yo considero Que Que podía haber marcado Algún otro gol Cruz Porque si Si algo caracteriza Al equipo de Cruz Es que son muy buenos A nivel ofensivo En esos double touches En esas velocidades Entonces Yo creo que Que Les puede colar Algún gol de esa manera Y simplemente Team Liquid Pues quiere Dos cosas Uno Corregir ese error Que no era mucho Sino simplemente ese error Y dos Enfriar 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 los ánimos Bajar Al equipo rival Que no se vengan arriba Time out Para que te enfríes Y luego Entramos al partido Te vuelvo a presionar Y te vuelvo a marcar dos goles Ese es el plan De Team Liquid Si Es que no queda otra Llevan todo el partido Dominándolo Pero Un error defensivo Pum Se lleva el partido Todo equipo rival En este caso Cruz Si Así van las cosas Aquí el que marca gana No el que juega mejor gana Ni el que presiona más gana Y espero ahora En esta pausa táctica Que también aproveche Cruz Eso es Y tengan que defender menos Porque al fin y al cabo Esto es estadística Si te atacan diez veces Y te atacas una En este caso Has acabado ganando Pero Tienes que atacar más de una vez No puede ser A este ritmo Al final Si sucede todo como está sucediendo Es que Va a haber un momento En el que Entre un gol Entre dos goles Y ya no tenga chance El equipo De Latam De remontar Espero que no sea así Espero que los chicos Levanten un poco cabeza Y empieza este partido Sexto partido Eso significa que nos vamos A Neo Tokio Para decidir El que podría ser El partido de la victoria Si se lo lleva Team Liquid O el que nos manda Al campo de los campeones En ese séptimo Y definitivo partido Lo vamos a ver En los próximos cinco minutos Lo conseguirá Cruz Yo lo espero Pues la gente lo decía Por ahí Si Cruz mete este partido Gala en la serie Ojo que ha habido Un buen disparo Por parte de Oski Segundo tiro Van con todo Madre mía Que es el coche escoba Que parece este tío Que tiene un cepillo En la punta del coche Madre mía Me va a barrer las hojas de casa Que bien lo hace A tú que se ha colado A tú que ha robado A tú, a tú, a tú Con el da ¡Veel! Ese disparo Salvada de Cruz Pues yo no sé que han hablado Yo no sé que han hablado Pero tienen Tienen muchísimo sufrimiento Acumulado Ocho disparos en un minuto En campo de Cruz Es que quiere Liquid A cerrar este partido Cuanto antes Ha salido con todo Recordemos que tienen El buffo de Time Out Ellos, eh Que al final Cruz Lo tiene que haber Aprovechado también Pero El que ha parado El tempo El partido La serie Ha sido Liquid Que ha dicho Esto no se puede repetir Bueno De momento Mucho peligro Pero 0-0 En el marcador Y cuidado con Drop Ve que busca la contra A ver, a ver Si se anticipa ¡Ah! No consigue Generar el doble Estaba demasiado lejos Y se le acababan los recursos Cuidado con la contra ¡Gol! De Oski Que se hizo un campo a campo Para poner El 1-0 En el marcador ¡Ay! Vaya fallito de Cruz Sí, el rodaje defensivo Que le permitía Ese pequeño ángulo a Oski Para finalizar la jugada A 0 de boost Y bueno Sí Esa es otra cosa Que claro Aparte de defender mucho Aparte que el equipo rival También tiene más chance De marcar Tú también tienes más chance De fallar Es que es todo de ventajas Tienen que salir los chicos Se han hecho tremendas salvadas Pero también tiene que estar tan precisos Pues que oye Que dos coches no caben En el mismo En los mismos metros Esto es así Es pura física Trufiño Con el red direct Su compañero Que la tocaba Era drop Tiro Potentísimo Hacia la portería Rival Bien posicionado Y el jugador portugués A Krónig Presiona a Cruz Vuela a Tou Decide esperarla Hace un amaguito El saltito del conejo Intento de disparo Drop con el control Drop Que castiga la esquina Este es el remoto Que puede ser bueno Trufiño con el tiro ¡Ay! La salva el belga La salva Tou La acaba de tener Cruz Para empatar el partido Tendrá que seguir intentándolo Porque si se acaba Así el encuentro Bueno No quedan eliminados Pero se les complica mucho El pase Porque ya lo hemos visto Que esa ronda de loser Es una auténtica carnicería Ahí está Krónig Que quiere ampliar la ventaja Para cerrar este partido Cuanto antes Se resiste Cruz Dispalo largo ¡Oh! Oski con la rueda La ruedecita La última ¡Oh! Este balón que se cruzaba Y podía haber sido Redireccionado por Tería No creo No creo, ¿no? Vaya golazo Salvador De Drufiño Para evitar Que llegue El 2 a 0 En el marcador Pero el Redireccionado Es que era una preciosidad Ya no se corta Ninguno de los jugadores Ya van con todo Ese pase que al techo Que buenísimo Bien posicionado El equipo de Liquid Pepardo Para barajear A los tres jugadores De Liquid Que están ahora mismo Con el autobús puesto Demolición perfecta Demolición defensiva A Krónig Que pinchito Que sale algo flojo Cruz que va a subir línea Se cruza a Tou Va Oski volando Se tocan en el aire A Tou Que no quiere siquiera disparar Que se pone un autopase Drufiño Con la posición de la bola Espera hasta el último segundo Queda un minuto 37 segundos Para que esto termine Vuela Drop Se acaba el tiempo Creo que lo tiene que intentar Hasta el final Cuidado con esta contra Lo va a intentar a Tou A ver que inventa Hay dribbling No tiene turbo Efectivamente Pero Abundo ha estado Aún así De sacar un par de mecánicas A pasear Para sorprender Balón Al campo contrario Como la va a jugar a Tou Por este momento No lo va a jugar Porque se lo llevaron por medio Y dijeron Proba un poquito de tu medicina Graag Que nos tienes hasta el gorro Los chicos de Cruz Hombre al final Tú le tienes rabia Está claro Está claro Espérate que a Tou Que tiene un poquito más de medicina Toma medicina A Tou A Tou A Tou Que bueno es el belga Como redireccionaba la bola Con ese flip reset Era verdaderamente complicado VK Parecía imposible Después de ese primer toque Tan avanzado Que no llegase O sea que llegase antes Que uno de los jugadores de Cruz Pero se adicionaba muy bien Para ese flip reset Que pues sorprendía a mí Y a la defensa de Cruz En este caso solo Y cuidado Que quien en el tercero No llegaba a ese centro Así que Hosti se la lleva Cuidado Individual El paso en medio Nadie para rematar Cuidado con la segunda El lateral ¡Ay, ay, 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 a Tou! ¡Estás enfermo, Natou! Pero bueno Yo pensaba que había dado un pase atrás Y era para él Pero tío, ¿qué es esto? Nada, toque perfecto Para ese doble toque Es que hay ya Que, mira, lo siento mucho Pero no hay nada que hacer Este chico ha despertado justo en este partido Que le venía bastante mal a Cruz Y era lo que te venía diciendo antes, Rosby Que si ataca mucho Tilly Al fin y al cabo va a pasar esto La estadística no miente Los números no fallan Puedes quererlo mucho Pero si no lo intentas más veces No vas a tener posibilidades Lo hace como buenamente puede El jugador de Cruz Están bopeando Los chavalitos de Liquid Ya se saben En los playoffs Ya se saben El primer equipo europeo Que pasaría al top 8 mundial Hoy tendremos Tres equipos Ojo, se disparó O no La salva Kronik Quiere hacerse un perfect No quiere que le marquen ningún gol Ahora sí Ahora sí Esto se va A terminar Este es Liquid El primer equipo dentro Del top 8 mundial De los mundiales De Düsseldorf Alemania GG Esto va a ser precioso Vamos a ver qué sucede A ver qué equipo golpea primero No rete América Contra Europa Hasta ahora Europita Lo ha ganado todo Y este es el partido Más clave Para que eso pueda seguir pasando Por lo menos un par de días más Obviamente en algún momento Tendremos que perder Contra alguien que no sea de Europa ¿No? Hombre yo creo que sí Cuidado que el partido Ha empezado fuerte Para el equipo de Space Station Gaming Presiona el equipo azul Bien posicionado Zen La bola que va hacia el medio del campo José con el pase Disparo tímido de Arsenal El Jota que se lanzaba con todo José presionando No tiene turbo Pero sí posición Con el 50-50 Aguanta Vitality en defensa Primeros parciales de partido Se los está llevando Space Station Atacando en campo contrario Cuidado con la contra Nada La va a detener Arsenal La lleva a la esquina Y trata de lanzar el contraataque Se lo impide a Alpha Que la controla Y buscaba A ver, a ver Ahí va un peor Respawn, respawn, respawn No llega a tiempo Golito de Space Station Que pone el 1-0 en el marcador Se adelanta el conjunto meligano Ahí teníamos esa demo play Al Zerman Muy importante Que ya estamos viendo En toda la Wildcaller En todo el grupo stage Lo ponemos probablemente también En los play-offs Que está funcionando Cuidado con el tercero Cuidado que vamos a por ti Y ese primer gol Que pone Space Station Delante de Rossi El meta Que evoluciona Y que los jugadores Van aprendiendo Poco a poco 1-0 para ese Expedition Gaming Vuela Alpha Double reset Para el capitán francés Turbo para LJ Concesión LJ con el reset Intento de Pompeo Arsenal que se ha cruzado Bastante bien Va a tener el Turbo Presiona Arsenal Y casi marca Expedition Gaming Que no duda En ningún momento De que su tercer jugador Se lance con todo Puede usar Rob Vitality Con estos disparos Si Cualquier contraataque Puede ser peligrosísimo Ahí va Hotzer Tratando de volver a crear LJ que no le puede seguir el ritmo No llega por ese balón Así que se estira Vitality Que va a tratar de presionar Ahí lo hace El centro es bueno Pero la respuesta Por parte de Hotzer También lo es Pone el balón en medio LJ demasiado lejos No continúa con ese balón Cuidado con ese control Que no ha sido bueno Se lo ha entregado directamente a Arsenal Así que ya presiona En campo contrario Después de esa tímida salida de balón Que ya vuelve a intentar Zen No lo consigue Muy lejos del balón Ahora el conjunto de Vitality Expedition completamente metido En la dinámica del partido A ver, a ver Balón en largo Buen bombeo Pero ahora sí va a llegar No, ahora no va a llegar a Arsenal Porque No creo, ¿no? Era demasiado tarde A punto de estado ese bombeo De ser el 1-1 en el marcador Continúa la ventaja de Expedition A falta de 3 minutos Redire de Zen Arsenal que mete un Pepo Alfa que la deja en el medio LJ que no deja que se la controle Pase a Zen Zen que la controla LJ Pase Radosinho Como si de Roger Federer Se tratase Menudo revés Se le ha pegado a la bola Justo lo que tenía que hacer Para encontrar el hueco Empata el partido Ahí está esa backflip Muy buena rápida De Zen Y Radosinho Que está esperando justo Su último toque Ese backflip Que sorprendía también Incluso a sí mismo Y cuida este kickoff Oiga, si entra Radosinho Marcha atrás Dispara Coxer Al aire Se lanzaba con todo el LJ Presión de Expedition Gaming No quiere volver a recuperar La ventaja en el marcador De momento cuidado con Alfa Que saca el ataque directo No se deja el balón Así que es Arsenal El que construye La pista Y a punto es todo Eso del Prenner A la defensa francesa Que aguanta en estos parciales de partido Dos minutos Queda de encuentro Ahí está Zen Tratando de volver a crear un pase Como hizo en el empate a uno Alfa de nuevo Le va el lateral Esa vez le estaba esperando el J Que pone el pinch Para llevarla al campo contrario Reacción a Zen Pero Hotzer se anticipa Balón en la esquinita ¿Qué pasa con él? Pues que se lo lleva Vitality Por el lateral Tratando de construir Radosinho Radosinho A ver qué hace Es el bombeo de Zen Que no llega El centro Que es bloqueado Por parte de Arsenal Así que A ver este disparo No va a llegar Oh sí Cuidado con el J Que se tomó una parcifonia Eso es un doble Ratatatata Zen Hoy sí Estás con todo El pase del primero Y un doble Para el segundo Remonta el partido Vitality Ahí está Justo se le quedaba Perfecto El bloqueo 50 Que forzaba su compañero Creo que era alfa Hacia Zen Y ese toque en el backwork Que no puedes dejarlo libre Si está volando Zen En absoluto Y lo hacía perfecto Forzando ese 50-50 El equipo de Vitality Y ha sabido Cuando arriesgar Y si le dejan a Zen Eso estaba El tache ese Evidentemente No va a fallar ninguno Ahora está cómodo El equipo francés Va por el techo A la presión Radosinho Ese tache Que es bueno Hoxer Que no tiene Mucho turbo Pero sí tiene habilidad Fake más el bombeo Saltó bien Radosinho Se va terminando el tiempo Se le agota el tiempo A Space Station Que después del primer golito Ha desaparecido el partido Ahí está el Ejota Tratando de volver A recuperar sensación Efen Que ahora mismo Es un dolor de muela Ahí está Sacando el balón La combinación es buena La llevan al área El Fipsi No va a llegar A punto estuvo Vitality De poner el tercero Pero aguanta Space Station A falta de un minuto Decidió un chaval En el chat Zen sobre valorados Soy mejor yo Pues chaval Apúntate Apúntate a la RLCS Empieza a entrenar Porque estos tíos Van loquísimos Pase 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 Disparó Salvada de Ejota En la línea Mantiene las opciones Para Space Station Gaming Matadona a seguir de Hoxler Se lanza bien El último jugador Hoxler que prolonga Roba Turbo Ejota Problemas en la transición Arsenal que va con todo Bumpea Zen Pero no le pega Zen 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 Que va hacia adelante La frena lo justo Para que su compañero Le pegase Queda poco Para que termine Se acaba este partido A ver si termina Cerrándolo Vitality El conjunto francés Que lo tiene en sus manos Pero cuidado con el contraataque Bien cortado Por parte de las abejas Que quieren el primer partido El Ejota Alfa que la pone Va a intentar meter un último golito Aunque si se muere ahí el partido No pasa nada La consiguen levantar Pero, pero, pero Les cayó una losa Victoria Para Team Vitality Y ahí está Ahí veíamos En 1-0 Vitality es el equipo De las remontadas Ayer igual Es verdad Ayer igual Es que creo que Les da tan igual Que les marquen gol Porque no estén en su plan Les da igual El que tengan delante Y finalmente Saben que A medio plazo En un periodo Concreto de 5 minutos Ellos van a marcar Más goles que el equipo primal Si, si No sé cuál es la estrategia Pero empiezan siempre Perdiendo 1-0 Y lo remontan 2-1 Pero es que ni 3 No, no 2-1 Ni overtime No, no 2-1 O sea, lo que hace este equipo No sé No lo entiendo Pero siempre funciona Que es lo importante, ¿no? Y cuanto menos lo entienda yo Mejor Significa que Está mejor hecho Y menos lo entenderán todos O sea, que es algo Que les beneficia Más que nada Por supuesto Y ese doble tocho A lo mejor están entrenando Los comebacks Por si acaso Sí, ¿no? No, meta Entreno a hacer predict De que me van a marcar Claro, claro Me meto en ranked Y me dejo 3 goles Así va a ser mi vídeo Esto, macho Oye, perdonad Que estemos todo el rato Perdonad que estemos todo el rato Girándonos Pero es que están trayendo Baúles y baúles Que parece que están trayendo Muertos o cajas de cerveza Es que mañana Es que mañana Claro, es que ya está Todo el estadio preparado Claro, claro Es que están trayendo Lo que ya está Hecho, ¿no? Rodri Lo que ya estará montado Podemos decir que nosotros Hemos visto Cómo está el estadio Lo hemos visto Lo hemos visto Lo hemos visto No, no Se puede enseñar Pero no se puede enseñar Pero no se puede enseñar La bola en el medio del campo Alfa No tiene turbo Presiona Alfa Respecto de Pompeito Al Ejota No lo consigue Hoxer Patadón a seguir Radosinho Que prioriza el turbo Además consigue dar la bola Cende desde el aire No es bueno el touch Se lían en defensa Muy estancado El equipo de PlayStation Gaming Ha habido una demolición No hemos visto quién es Es un jugador de PlayStation Gaming Demo al Spawn Eso lo hacía yo En Call of Duty Modern Warfare Y ahora está metido Ya en Rocket League Y cuidado este flipper set Que casi marca un golazo La ha tenido La ha tenido En ese partido Que lleva un minutito Y han pasado un par de cosas Bastante claves Aunque lo que no han pasado Son goles Va a recibir el Ejota Que se toma su tiempo Y consigue ser el primero Pero no de Alfa Que se le tiraba con todo El 50 Que sobrevola la portería De Space Station Llega abarrado Sin con todo Ahí a punto de estado De anticiparse A este bloqueo Lo ha conseguido salvar Space Station Que ahora le toca Defender de nuevo El Ejota Buscando alternativas Para llegar a campo contrario Esta puede ser buena Cuidado La tiene que salvar El bompeo que no llega No, no, no Termina de llegar Así que saca El balón a campo contrario A ver, a ver No, el pinch Con el rival Que no pone El balón En el área De momento Calma chicha ¿No? Que diría 0-0 en el marcador Calma chicha Es una expresión preciosa ¿Eh? Hoxer Que no tenía turbo 0-0 Pero esto le va A la Expedition Gaming De momento Hoy que se colaba Alfa Ese rebotito A ver quién la lee Hoxer Ya ven como es Por parte de los chicos De Expedition Gaming Sube un poquito la fila Zen Zen con el dabble Zen Con un rebote buenísimo Nalguén en el Ejota Pero consigue colocar el pase Hoxer Matadona a seguir Hoxer Que ya está muerto Quiere matar a un segundo El equipo de Vitality El Ejota 50-50 Vuela Alfa Sonríen los chavales En Francia 50-50 Positivo Para el equipo de Vitality No está habiendo goles Pero está habiendo Un duelo de rotaciones Y un verdadero duelo estratégico VK Si además estamos viendo Cuidado que esto puede ser Una buena oportunidad ¡Es el bueno! No le dejan analizar a VK Esto está feo Ahora sí Cuéntamelo VK Pues si lo que te está diciendo Rodri Creo que están probando un poco Nuevas jugadas Todo el rato Es que cada momento Es que no falla de verdad Es que no puede hablar Es que este tío no puede hablar Me dice uno en el chat Es que VK habla poco ¡Coño! Es que cada vez que le pregunto algo Marca en gol ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que lo que te iba a decir Es que están probando de todo Y ahora sale bien en fe Y se a Vitality Y tipo Bueno pues al final Gol para Vitality Que no me da tiempo a hablar Te lo prometo Que le hazo el paso Y digo A ver como esto acaba en gol Y ha levantado el balón Zen Y digo Pues ya está El meme se convirtió en realidad La maldición del analisto Esa puede ser buena Arsenal Pase demasiado Principizado Dos minutos Para que esto termine Solo El partido que continúa Después de este golito De Vitality Tiene que reaccionar Especial Porque ahora mismo Se le pondría la serie Muy muy complicado A Zen Que trataba De llevar ese balón A la portería rival Como fuera Y a punto Estuvo de sorprender Balón arriba El Jota Que se eleva rápido Le selecciona el paso Que estaba más preparado Que bueno Me ahorro ese chiste Que no quiero problemas El centro disparó Ah Que el preparado Que el preparado No pasa nada Pero yo no Estamos en aguas internacionales Tranquilo Ya pero quiero volver a falla ¡Ojo con el pitch! ¡No! ¡Retiret! Esto no ha terminado A ver No, no, no Madre mía Madre mía la jugada Madre mía la jugada Que se estaba cocinando Aquí ya no es que no puede hablar El VK Y es que no puede hablar nadie Madre mía La jugada de Cux y el pitch ¡Uy, uy, 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 uy! Intentaba el Peterson Gaming Buena demolición ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Arsenal! ¡Empata el partido! Es que estaba gritando, no, porque creo que era gol Y la palabra Radosinho, que no sé por qué se ha puesto el nombre No lo he visto muy bien, la verdad, tendré que ver la Ripley después si es que la pone Pero sí que es verdad que ahí, anticipación, otro kickoff estratégico Que digo, anticipación de Alfa en defensa, que dejaba el gol para Space Error ahí, defensivo de Vitality, acierto de Space Uno a uno en el marcador, último minuto, quien se vaya a este partido Pues otra vez vendrá una remontada de Vitality, no creo, ¿no? No, no creo No será la sexta consecutiva en dos días, ¿no? No creo, ¿verdad? Es que yo creo que lo hacen a Drede, ya destrozaron la cabeza de Jojo Lo dejaron, ya lo viste, para el arrastre, el mental completamente broken A ver si lo están haciendo a Drede Bueno, tiene que ser una estrategia rejada, por lo menos, la verdad Sí que es verdad que no ha habido overtime, que eso fue lo más duro para los chicos de Moy Porque lo veías cerca, lo veías posible Pero eran trileros, estaban jugando con tus expectativas ¡Uy! Sten salvando ese balón Sabía perfectamente cuándo se tenía que tirar en la Jota Que quieren poner en el centro El mompeo que llega, Arsenal que tiene Arsenal, por toda la cara Es que empieza por A, empieza por A Correcto, correcto, a ver, a ver, a ver, Alfa Busca ese balón Radoxin La presión de Arsenal El pinch ¡Otro! ¡Uy! ¡La segunda sí! ¡No, me lo puedo creer, Alfa! ¡No te he mirado! ¡Que no encontraba el ángulo! ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado? Overtime en este segundo partido Ahora sí, nos vamos a ver todo o nada Me estoy riendo Porque este Rocket League Es algo que no voy a jugar Ni en un millón de años Es juego de robots Vienen del futuro Doraemon estaría orgulloso ¡Qué barbaridad de juego! Arsenal Que quiere el pincho Más el disparo Zenka ya estaba esperando allí Zenka se lo va a llevar El Jota que Corta el vuelo que estaba haciendo Está peligrosa Zen, el pase ¡El tiro! De Radoxin Casi entra Presiona ahora a Space Station Gaming Y cuidado Que la contrada buena La tiene que detener Alfa Bajo palo Radoxin Que le complementa Para la salida Cuidado con el bloqueo No va a llegar Zen a la esquina A ver qué inventa Cuidado Se pasea este balón Por la puerta de Space Station Que no tiene rematador Ahora sí No, Arsenal Se anticipa Salta Radoxin Que no puede con su par A ver, a ver, a ver El balón Zen, ¿quién si no? Para cortar esa jugada Y Alfa que la pone ¡No creo, no! Ahí va! Arriba Radoxin Para cortar Por lo menos la jugada Darle tiempo a sus compañeros Y volver a armar La presión en campo contrario Al lateral Al Alfa A ver cómo juega Balón arriba Hostel que la quiere poner directa Le va a cortar el camino Zen que la manda al lateral Presionándole Jota El centro que llega Se queda cortito Arsenal que la buscaba Zen que sale al contraataque A ver el centro Otro centro de Zen Que está teniendo mucho peligro Pero no está encontrando Ese remate Vitality ahora Voy a regresar a preguntarle Bueno, cada una cosa VK Lo de los prejumps Denota mucha confianza En Vitality, ¿verdad? Sí, además que estaban Apoyando entre ellos Con esa pass play Sí, porque también tenían A un chico más detrás Y creo que están muy confiados En este overtime Pero esa pelota Que daba miedo verla Bueno, ha pasado en campo Ha pasado en campo También Ojo que se pase buena Aquí viene el tercero El tercero El tercero El tercero El tercero Se lanzaba Alfa Para rebañar esa jugadita 1 minuto 52 segundos De la prórroga Bola Hacia la sideboard Redirect Imposible Arsenal Que se lleva la kill Lleva Dosinho Que se va de dos Esa baja rápido A ver quién la lee A ver quién la lee A ver quién la lee Demolición y contra Zen que corta ese balón Para evitar problemas La manda a campo contrario Se recompone Vitality Aunque sale de nuevo Space Station La devuelve el remitente Pero la persigue Radocina A ver, a ver El balón Alcina LJ El 50 La bajó Arsene Desde la esquina El rebote Puede ser bueno No llega al centro Por muy poquito Y la contra es peligrosa Va afuera por muy poco Arsenal que la quiere bajar Lo consigue Pero nadie para aprovecharlo Alfa que la toca Se anticipa Y aleja el peligro El contraataque es bueno No llega al rediret Porque hay un 50 Continúa el 1-1 Esto Está bien farto Cuidado el disparo A ver, a ver El flick Zen salvador En este overtime De casi 3 minutos Otra vez Otra vez Es que está en todo Este chico Es igual Está saliendo así un poco Ojo Que presiona mucho De policía muy buena Disparo Alfa Alfa Disparo 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 No tiene ángulo No puede meter Así Ahora sí Entró Tanto Alcantarafuente Que al final Se va afuera Gol, 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 gol De LJ 2-1 Empata la serie Expedition Gaming Y ahora Entiendo que tanta gente Votase Por Expedition Gaming En el Streaming International Eso es Y además Presionaban muy bien En este último ataque Ese triple ataque Al palo Al palo Al palo Pero acaba entrando Que es lo importante Muy buena presión en esto Haber teniendo parte De SSG Sí que veo un poquito Por encima Vitality Si os soy honesto Creo que están jugando Un poquito mejor En general Dominan más tiempo El terreno de juego Pero Lo importante Como pasaba antes Es acabar las jugadas Y marcar gol Le pasaba a Liquid Perdiendo ese partido Contra Crew Que jugaban mejor Pero acababan perdiendo Pues al final Acabo es lo único que importa Solo marcar el gol final Sí, sí, sí Al final Esto lo hemos hablado Mil veces Las estadísticas Los análisis Las dinámicas Todo eso En realidad Nada da igual Al final Puedes pasar de todo En cinco minutos Y es lo bonito ¿No? De este videojuego Que sí que es verdad Que si eres mejor Te sueles llevar los partidos Pero hay veces que no Así funciona Rock Lee Es lo bonito En presencial Todo cambia Además El cara a cara Que influye Y esto que se ha convertido En un mejor De cinco Fun fact Del bueno de Arsenal Lee mucho Muchos libros De autoayuda Se ha leído Se ha leído El secreto Se ha leído Tenemos Tenemos que hacer Una revisión Reunir a todos los jugadores Y explicarles El concepto Fun fact Dato Dato gracioso Lee El libro De Superación personal Vale Como ser exitoso Soy estadounidense Dato gracioso Me levanto Antes de a 12M Bromita de pro Jaja Pues partido número 3 Pues casi marca Oye Nos quedamos mirando Oye Somos tres señores mayores Viendo una obra Eso en el juego Eso me ha recordado Eso me ha recordado Cuando estábamos mirando Cómo construían El estadio Cómo avanzado Qué locura No podemos decir nada No podemos decir nada De lo que hemos visto Lo del cohete El cohete te callas No pero No pero hay una cosa Hay una cosa De la vaquilla Guaja de locos La vaquilla Que la va a tener que torear Cameto Cuando venga Cuando venga A ver A su equipo A Carmine Corp Cuidado Que la presión es positiva Expedición Gaming Que viene Una buena dinámica Expedición Gaming Que coloca La bolita Redirend Vuela 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 alto Chaval Cosimorco El equipo De Vitality Parece que Se conforma Con jugar Contras El equipo Francés Cuidado En la esquina Arsenal Se toma su tiempo La lleva Al Cuidado Su menquilla En un problema Dicen Intentando controlar Ese balón Y ahora Vitality Que no está Muy acertado En sus movimientos Siempre le pasa Al principio No me lo puedo creer La que acaba de salvar Os imagináis Un partido Que empiezan ganando Los chicos de Vitality Es que yo creo Que son No, no Sí, pero Perdieron No, no O sea que han perdido Empataron ellos 1-1 No, no Empezaron ganando 1-0 1-1 Y luego Han perdido Creo, eh No, o sea A mí no me miréis Mi atención No es la mejor No me acuerdo Que me suena Haber dicho La La narrativa De que otra vez Remontado Empezaron ganando Dicen Dicen Desde el chat Tengo razón Yo Banca el chat Vale, vale Pues banca el chat Como dice VK Bueno La gente miente a mi favor Me gusta Cuidado No mientan Y digan Que eres buena persona VK Cuando eres malísimo Eres una persona horrible Todo el mundo lo sabe Y mitad de partido Y el resultado Agafas Bueno Otro partido más Que conforme van pasando los minutos Se empieza a poner vertiginoso Balón arriba Es Hotzer Ahora el que la controla A ver, a ver, a ver No me lo puedo creer No me lo puedo creer Porque la tenía Pero Estaba muy solo también A ver Este balón dividido Alfa Intentaba salir de la presión de Arsenal Lo consigue Pero No tiene a nadie para complementarle En campo contrario El redire Que era buenísimo Pero Estaba Revenido Alfa Para tapar Ese balón Balón Al campo contrario Sigue el 0-0 Dos minutos de partido Y Vitality Que quiere evitar este 0-0 Es verdad que no son un equipo Hiper goleador Pero no les gusta ir perdiendo No les gusta Ir empatando Solo quieren ir ganando Joder Paró Con la demo Sincronizada Réplica Repetition Gaming Zembolando Zembolando Hoxer Está en todas partes Muy atento El jovencísimo jugador De Playstation Gaming Muy criticado Cuando se fue Daniel Y aquí está Disparito Salvada Disparo De nuevo Ha sido precipitado A mi juicio Playstation Gaming Está teniendo las más claras VK Si creo que Está atacando más En general este partido Y de ahí que tengan más oportunidades claras Playstation está dominando Ahora si El campo que Que tenía dominado El equipo francés Y Ahora mismo si que le veo Con problemas a Vitality Solo Si 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 Esa Esa sensación Del partido anterior Que daba No estaba dominando Pues ahora Pues ahora se ha vuelto Al contrario El 0-0 Que sigue Cuidado Tampoco es que vayan perdiendo Quiere decir Pese a no estar en su mejor momento Siguen no perdiendo Veremos Porque es un golito Y ese golito Lo puede cambiar Absolutamente todo Hoxer Se la quita de en medio La pone en campo contrario Donde la persigue Cuidado El Ejota Buscaba Ese segundo Redirect No 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 La corta Zen Y busca que Pues la jugada individual Para llevarla a campo contrario Le sale al paso Arsenal Ahora es Alfa El que pusea El Ejota que la lleva al lateral Y la vuelve a jugar Centro del campo Le tira a Alfa También el bloqueo Radoxinho Perdón A ver a ver Que va Alfa Demasiado alta La segunda Porque ese bompeo Fuecito Zen No la irá a hundir No Le hundieron a él Pero 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 El objetivo No era quitar a Zen El objetivo Era quitar a la pelota Que te la dejaste En el medio de tu área Golito de Vitality 0-1 Ese prillamba ahí Por el jugador Después El Ejota Que saltaba Quizá un poquito Pronto Y se la tiraban por encima Debido a ese Movimiento en falso Que Zen no perdonaba Y dejaba ese paso A su compañero Alfa Para el 1-0 20 segundos A ver que genera Petición Gaming Que tienen que ir con todo Ahora Arsenal con el da belt ¡Oh! La falló ¡Uy! La falló La falló Era muy complicada Pero Arsenal Ha tenido el empate A solo 8 segundos Va a presionar con todo Radoxinho Que la manda A tomar por saco Hoxer Patadona A seguir Arsenal Que no huele la bola Porque se ha lanzado Zen Esto que se termina Esto que se termina Perretido Para Team Vitality Se colocan 1-2 En la serie Y posible Pausa A ver Yo no pediría pausa Por lo que ha pasado Porque ha dominado a Space No ha entrado el gol Depende de lo mucho Que le raye a los chicos Y al Quads Que no haya entrado el gol En este partido Que han perdido Porque sí que veía Que dominaban un poquito más Pero normalmente Se pide la pausa ¿No? El 2-1 Rosti Normalmente se pide Pero yo es que creo Que Vitality No está forzándose al máximo Lo siento Pero es que creo que no ¿Tú crees? Sí Errado Creo que no Tienen una presión Encima importante Mira ese salvador Ya, ya Pero las verdaderas Almas de Vitality Esa presión alta Y demás No la están teniendo No están haciendo Esa presión alta No la hacen Si este partido Lo ha dominado Space En cuanto a aguantar Y a Han tenido más ataques Y los ataques Que han tenido A mi juicio Ha sido Ha sido más Peligroso O sea Tiempo muerto De la estación Espacial Gaming Pues Bueno Al final Vuelve más la misma Conversación de antes ¿No? Y a lo mejor Cuando la tiras ya Con el tercero Es demasiado tarde Sí Y demasiado registrado ¿No? Porque Y sí que estamos viendo En los últimos dos días Poco efecto Time out ¿Eh? Es verdad Es verdad En la wildcard Time out Era arma Bueno También supongo Que es que En estos últimos partidos Tú tienes muy entrenadores De matchup Tú sabes muy bien Lo que hay que hacer Entonces Muchas veces No puedes cambiar Tanto Las cosas ¿Sabes? O sea En esta charla No vas a hablar cosas nuevas Vas a hablar cosas que ya sabes Y no puedes Dar un giro de 180 grados A tu A tu gameplay En general Porque Ya estás intentando hacer La estrategia Que habías pactado al inicio Que es La más óptima para ganar Al equipo rival Y tenemos a Alpha Mirando al cielo A su coach Están relajados ¿Eh? Sí, bueno 2-1 Ya está la mitad de la serie Para el equipo francés Acabado Le queda la otra mitad Bueno También entiendo Que este momento Sea un poco Para respirar un poco Para aliviar Un poco la tensión De ese tiempo De esos overtimes Y demás Está bien O sea Cada uno que emplee La estrategia Que mejor le convenga Y ellos se conocen Más que nadie Sin embargo Por ejemplo También es por la otra parte Arsenal Que no se separa No, no, no Porque empezamos ya Sin de partido Estaba cerquísima Del monitor Ahí estoy yo Planito De la silla Donde se siente VK Al lado de los huevitos Para verlo En primera instancia El partido Número 4 De esta serie Arsenal volando Arsenal con el 50-50 La gana Alpha LJ Que se ha asomado Un poquito Está peligrosa Va Zen Va Zen Va Zen Va Zen Primer aérea El del niño Sube filas Vitality Intenta salir A la Spectation De esa jaula De Vitality Cuidado Que puede ser buena Hacen que la pone LJ Que la consigue controlar En campo contrario A ver, a ver No llega el doble Tampoco la segunda La acaba de tener Spectation Para poner Un primer golito rápido Que hubiera podido cambiar El paradigma De este partido Pero de momento Sigue la igualdad Y es Alpha ahora El que busca Al campo contrario El balón Que lo devuelve Arsenal Presionando Pucheando Intentando Que el conjunto De Vitality No se sienta cómodo No crezca En este partido Hay barra 2 Sin No, Alpha tampoco Consigue bloquear LJ Que lleva el balón Esta puede ser buena O un peón No, pero sigue ahí centro Nadie va a rematar Porque Arsenal Estaba en la misma banda El 0-0 Continúa Un minuto de partido Cuidado Bueno, Arsenal Está travieso Se adelanta su par El 50 de LJ Que lo lleva a la esquina Alpha que la despeja Consigue De su par A ver Hotzer Que la puede haber liado ¡Hostia! No encontró el ángulo Para poner El 1-0 En el marcador Pero, 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 pero Radoxin Que consigue El primer golito De partido Y es que la defensa De PlayStation Ya venía muy forzada Sí Esa error ahí defensivo Les costaba también Esta presión Después del primer ataque Ahí a Radoxin Y no te puedes olvidar De que está en el campo también Y te hace las sorpresas Que son tan clásicas De parte de este jugador francés 1-0 para Team Vitality Cualquiera de los de Vitality Te puede hacer un aprieto Siempre hablamos de los mismos Pero ahí está Radoxin Que ha generado una gana Jugada perfecta Hoxer se tiene que forzar Al máximo De ser a Bad War Para poder sacarle el pase Que buenísimo gol Y gol, 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 gol Pase providencial Del jugador de PlayStation Gaming Hoxer Que se la dejaba LJ Remata Por terriba Acerrola y defensivo De Zen Muy poco común en él Porque es uno de los mejores Defensores del mundo Pero se iba detrás De su compañero Hacia el nitro En vez de cubrir El pase a medio Y dejaba esa apertura Justo para Para que finalizasen Los chicos de PlayStation 1-1 Solo Y está ahora mismo Vidality En una situación rara, ¿no? Porque Uy, ese bloqueo no aportería por muy poquito Arsenal Que saca ese balón Y respira un poco Puede ser buena A ver quién llega hasta atrás Nadie Porque Arsenal que se cruzaba por ese balón Ya sacan el balón a campo contrario Y tratan de generar peligro Pero están demasiado lejos El único que estaba por ahí era Arsenal Que estaba más bumpeando Que Las labores de ataque Que no le acompañaba, ¿no? El resto de su equipo No, parecía que no Parecía que no Pero es que supongo que Cuando no hay estos apoyos En los ataques Es porque no se la quiere jugar Ninguno de los dos equipos Se tiene mucho respeto Y saben que cualquiera Puede marcar Espera que Alfa está en el cielo Alfa Alfa Se le ha ido la bola un poquito larga Pero sube fila a Zen La leía bien El jugador francés Pero el bumpeo Evitaba el double touch Zen que se cuela Arsenal Que esquiva bien la demolición Radrosinho presionando Alfa presionando Pero es un muro El jugador de PlayStation Gaming Menos de la mitad Para que se termine El cuarto partido Dos minutos de encuentro Exactamente ahora El centro puede ser difícil Pero Lo consiguen despejar Balón De nuevo De hecho peloteo ahora ¿No? Sí, sí, sí Muy No hay riesgo Estático el partido ¿No? Por llamarlo de alguna forma Es Zen El que la juega Lleva la esquina Arsenal que se pelea Con todo el mundo Tiene que ver el Hotzer Que se deja el balón atrás Es otra vez Arsenal El que dice Bueno Que yo me iba a rotar Señor Déjenme ¡Oh! Disparo Llega, llega, llega Hotzer Con la caballera En el último segundo Zen que quiere poner el centro No lo consigue Porque Arsenal La despeja Muy buenas defensas Ahora de los dos equipos Cuando quedan En 90 segunditos Sí Y eso está Lo que ibas a decir Seguramente tú Rorli Forzando Alguna que otra jugada Más agresiva Que puede Generar cuidado Como esta Las jugadas agresivas Que llegan ahora Y lo estamos viendo En algunos equipos Al principio del partido Y al final Latigazo De lo que me hablaba Solo un turno más Un minuto Y vamos a ver A los dos equipos Darlo todo Vamos a ver Vamos a ver Furia y agresividad Arsenal Con el reset rápido Hoxer Va a pasarse a su compañero Pardo de LJ A ver quién lee eso A ver quién lee Esa jugada Arsenal con la demo Disparo de Hoxer Arsenal con la demo No ha conseguido contactarla Sube con todo Zen El 50 Zen El tiro Zen El label Le bumpean Tira Gol De Rado Siño Jugada perfecta De Zen Le bumpeaban Y está el Zerman 1-2 Ahí está Esa era la agresividad De la que te hablaba Roldi Tenía que llegar Antes o después Si no querían irse Al overtime Estos dos equipos Y a 52 segundos De poner el match point Vitality solo Y era una jugada En la que Zen Ya también ha hecho el daño Por mucho que le bumpe Estaba ya complicado Cuida con Zen La demo por delante Que le abre las aguas Para ampliar la ventaja Ventaja de 2 Para Vitality A falta de 45 segundos Mérito para Alpha Imparable Ahí ese dos contra uno Eso es Mérito para Alpha Que forzaba esa demo play Perfectamente para que Zen Tuviese el tiro directo Trabajo en equipo Y creo que Ahora ya no les queda otra Porque tienen que remontar Space Pero están atacando demasiado Y han dejado muchas veces Ese dos contra uno defensivo Que veíamos incluso Después de que bumpeasen a Zen Que estaba un radosín Antes que los demás Ahí esa defensa Creo que están anticipándose mucho Y aquí cuidado Cuidado que podía caer el cuarto Para Vitality Menudo retiré Uy 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 Que casi se hace el clipe El chavalito de PlayStation Gaming El pase es bueno El tiro Salvada perfecta Del equipo francés Pasecito Pasecito Arsenal Que la esconde El pase Radosinho Que sería el MVP De este partido Por la salvada Y por los goles Va desde el cielo Va desde el cielo Arsenal Que ya lo intentaba La desesperada Pero no Este partido Se va a terminar Vitality Que ha controlado A nivel temporal Cuando presionar Y cuando no Esto Que va a ser gol Maquilla el resultado Huxer 2 a 3 Vitality 3 PlayStation 1 En partidos Eso es Match point Para Team Vitality Y es lo que te decía Creo que en general No sé si es porque La rotación de Team Vitality Está siendo súper rápida O porque La de Spain No lo está siendo tanto Porque muchas veces veo Que les gana una pelota Y vuelve a llegar Un jugador francés Antes que Un jugador De Norteamérica Y están todo el rato Creo que ese es El factor Más importante Del partido Que siempre llega Antes un francés Que un norteamericano Hay un control de partido Y esto se han hecho Y me reía Porque le he ido por el chat ¿Dónde está LJ? ¿LJ dónde está? Y precisamente Ese es el El point De Vitality No es que No parece que Dominen los partidos De punto a cabo El point está En que hace Les resta A los rivales Es que Moise ayer Acabó desesperado No sabían qué hacer Y hoy está pasándole Un poquito más lo mismo A la de Spain ¿Dónde está LJ? Pues sobreviviendo Es que no pueden hacer otra cosa Está claro que no pueden hacer otra cosa Y el tiempo muerto Lo gastaron Sí Y encima Perdiendo ese partido Eso ya sabemos Que es bastante duro Que afecta bastante al mental Pedir una pausa Y que aún así Te sigan Comiendo terreno Veamos a ver Qué intentas Fade este último partido En caso de que pierdan Porque Aparte de que se les acaba el tiempo Se siguen jugando Esa plaza de playoff Frosty Es cierto Y toca ya despertar Está claro Y ganes no pierdan Tienen que despertar Porque luego Por el Luce Braque Vienen los cocos ¿Qué pasa? Nah, me río con el chat Me río con el chat Pues si te río con el chat Dale las gracias a Chico Trueno Que se ha suscrito Sí Grande Chico Trueno Y le está mirando 499 subs Uh, no creo que vayamos a Vamos a llegar ahora a los 500 ¿No? Estaría este partidazo Que toc Que toc que esté en 499 Sí, por favor Arreglelo, gente Que toc Por favor Por favor Por favor Madre mía Qué agobio Lo celebramos Una cifra bonita Claro, claro Redondo Claro Es que ¿Quién será el sub 500? Ahí está Igna Muchas gracias Muchas gracias Oye, si viene el tren No serán capaces ¿No? Vamos a ver el partido Pues gol de Hoxer Se subió al tren El bueno de Hoxer Es Petition Gaming Que se adelanta En este partido Qué buen pase Portería prácticamente vacía Zen que tardaba En subir O sea, en bajar Una muy buena para Feliz de Speed Station Que habrían espacio En la defensa de Vitality 1-0 para Space Solo Empiezan ganando Al menos este partido ¿No? Sí, sí, sí Veremos lo que le dura ¿No? Porque Vitality Y a lo mejor Van con estas cositas ¿No? Que no es que les importe Mucho Empezar perdiendo Un partido Ellos saben que Te van a hacer Dos o tres golitos Al final Ellos saben que Bueno Pues presionan un poquito Hacen tres cosas Y es que Los marcan con una facilidad En muchas ocasiones Sí, sí Es que Es eso No, es que No domina No tal La tranquilidad Que tiene este equipo Es muy difícil de conseguir Y al final Es mentalidad de ganador O sea Eso es Solo los ganadores Se pueden permitir Ir perdiendo Y no estar preocupados A lo mejor Arsenal se tiene que leer Un libro En francés Claro Los libros buenos De autoayuda Están todos Están Los de Roque De Liga Al menos Están todos Pues ahí Continúa el partido Buen disparo El jugador de Vitality Oye De veras Gracias por la subida El tren del hype Gracias por regalarla Disfrutar Chicos Apoyar Remad Pasarlo bien Y Joder Estamos disfrutando Del mejor Roque League Y lo comentábamos Al principio Vitality En realidad Tiene que ganar Cinco enfrentamientos Para ser campeón Sí Ya ganó uno Le quedan cuatro Le faltarían solo tres Para ser campeón Del mundo Fácil Sencillo Ya está Yo sé que solo juego cinco partidos Quién Quién no ha ganado cinco partidos Y ese Roque Todos Solo tienen que tener cinco buenos Enfrentamientos Claro Claro Lo bien Bueno Es exactamente lo mismo Pareciente Uy casi entra esa Hoxer Que está Esforzándose al máximo Para que Petition Gaming Mantenga La ventaja 5050 Ser Nalgadita de Radocinho Le pone un paso perfecto Alfa 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 La bola que se queda dormida Gol De Radocinho El plan es claro Los inteligentes Los buenos y rápidos Generan la jugada Y Radocinho Por detrás Con la escoba Con la escoba Con la escoba A barrer Y a marcar Acabo de llamar Tonto a Radocinho Acabo de decir Que es un excelentísimo Para render Joder Pero si el tío Va marcando mucho Cuidado 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 Que viene Vitality con más No, si el pase de Fenn Es buenísimo Porque deja un uno Contra uno Con el defensor Muy hundido atrás Y eso es muy complicado Defender Medio partido queda Y Vitality está A un gol De los playoffs A solo un gol De estar Top 8 del mundo Sería la primera vez Para el bueno de Zen Primero mundial Es para el chavalito Alfa que lo lleva Persiguiendo un tiempo Que tiene hambre Que tiene ganas Ahí le vemos Capitán Rompián ahí un poquito De la regla Número uno Cosí entra El gol La abuela Arsenal Tiene Space Station Buscar la contra Pero le dura poco Ahora tiene Hotzer Que temporizar un poco La presión de Zen Que es buena La manda a la esquina Arsenal Que a ver que inventa Porque solo ve coches Naranjas por delante Uno de ellos es Alfa Que consigue cazar ese balón Se la accede A Radoxinho Que quiere la individual A punto de estudo De craftearse Bonito gol Pero le tocará Seguir remando A las abejas francesas Hotzer Que quiere ponerlo en medio No lo consigue No consigue Space Station Llegar a territorio Naranja Y eso Es un Francamente Malas noticias Para ello Porque se la están jugando Y no se pueden permitir Perder este partido Uno veinte Queda el partido No se da Radoxinho La que No, no, no Le pararon En la línea de fondo En la pared Para evitar que llegara El gol de la victoria Vente a la central El remate Hotzer Cruzándose muy bien Uno a uno En el marcador Poco más de un minuto VK Un minuto Sí ¿Empieza Vitality a jugar ahora O cómo va eso? Vitality ahora mismo Está muy fuerte Tiene que salir un poquito Más en face de la defensa Que están Ahora más encerrados Que otra cosa A ver Yo lo veo ahora mismo Dominado por Vitality Muy raro que Quizá una contra Un error defensivo Que ya ha pasado antes Por el equipo francés Pero Pero está mejor Vitality la verdad Despeje de puños De Zen Tira el fake Ojo se rediré Sacroble Oh la la Missy Alpha Madre mía Que rediré Eso no es despertar Eso es levantarte Con el desayuno Ya puesto Uno a dos Para Vitality Ya está como comentábamos Que estaba un poquito mejor Vitality Más enchufados Atacaban más Justo sale ahí La jugada perfecta Para Alpha Para ese pedazo de rediré Que marcaba por la escuadra Dos a uno Y treinta segundos solo Último medio minuto Que lo necesita Expectation con todo Deberían volcarse en ataque A ver si lo consiguen Esta puede ser buena El centro No hay nadie por ahí LJ que estaba tratando De casual Estragos Pero no fue suficiente Balón en largo Arsenal que No tiene recursos Para pelearlo Así que Tiene que Temporizar ahora Expectation Puede ser la última LJ Que busca la individual Estaban esperando Alfa Que la manda A la línea de fondo Y Radoxin Que quiere el golito De la victoria Pero Cuidado con la contra A ver No, no creo Alfa La baja La pega mal Victoria para Vitality Que se coloca Entre los ocho mejores Equipos del mundo Madre mía Que barbaridad Ganan de un gol Les da igual No pasa nada Un minuto Venga ahora Va Venga va Chavales Y Alfa piquea Tienen mucha confianza Y no están gastando Esfuerzo mental Los chavales Que se alegran Hacen trabajo De equipo Y ya están En los play-offs Va a comenzar El tercer partido Del día de hoy Ya solo dos partiditos Que van sin público El resto van a estar gritados No por los huevillos Eso Sino por seres humanos Por personas cárnicas Por gente con sentimientos Comienza el partido Ya rueda el balón Y como dice el Kunan Bueno vamos a jugar Porque este partido Puede ser De los más igualados Que tenemos en el día de hoy Este si que no me sorprendería Nada Que se fuera A un séptimo partido En los anteriores Siempre he visto Una ligera ventaja Balón Que va a jugar Va a tratar de jugar Kronik Cuidado Aparentemente Jack Que le ponía ese balón A Loli Pero se anticiparon Esto es buena No Porque aparentemente Jack Estaba prevenido Preparado ahí En el backboard Para salvar ese balón Y oye Haciendo la guerra Casi se va de dos jugadores De G2 Que de momento Bueno Inicio de partido clásico Cuidado con el doble Noli Noli que vince Se acabó El inicio de partido Vamos a poner La directa Cazaba ese valor Que le ponía A su compañero 1-0 Para Genji Ahí está El backboard Que estaba libre Del equipo de G2 Que no llegaba nadie Y aprovechaba Noli con ese rediret A contrarrueda Para que no llegase El último jugador De G2 1-0 Para Genji Si gana Genji Nos traemos a Holy Noli No creo No creo que vaya a ver El huevito En el chat Todo el rato Y no vaya a saber Por qué Habría que explicarle Lo vamos a intentar El partido Que es positivo De momento Para Genji La saca Noli Buen 50-50 De Jeynaps El veteranísimo jugador Quiere colgar el pase Es Atomic Fatadona a seguir Ninguno de los jugadores De Genji La va a apurar Sale con toda Para el IJAC 50-50 que no es bueno Chicago volando La bola en el medio La va a recoger Atomic Intentando Kroanick Sacar ese balón Por el lateral Noli Temporiza Busca la Ataque directo Cuidado con ese bombeo Porque impedía La continuación De la jugada Cuidado con ese despeje Que no ha llegado El pinch Que cambia de banda Se tiene que tirar Aparentemente IJAC A por ese balón De momento Intercambio de balón De lado a lado Sin mucho control Ninguno de los dos equipos Pero De vez en cuando Llega un latigazo Que da peligro El peligro De los latigazos Chicago Aparece IJAC Bien colocado En defensa Ese FITIC Es bueno Jaina bien colocado También Vamos a ver Un duelo Muy estratégico Bien posicionado Ambos equipos De Norteamérica Chicago Reset Noli Que hace un poquito El FITIC Positivo Para el equipo Creo que de Jengi A Tobi A Tobi Que se le lleva Hace atrás Control de bola En la esquina Presiona Kronik No había nadie En portería De G2 Le cuesta sacar La bola A G2 Si, si, si Le está causando Mucho Implantar En ese estilo De juego De De Bueno Tan Cuidado Noli No creo No, no, no No, no No balona La segunda es peligrosa Pero, pero Estaban otra vez Atentos El chico de G2 No me lo puedo creer Insiste, insiste Y se siguen salvando Por muy poquito En esas situaciones Buena demo Pero Llega Kovic Para ganar tiempo Y que respuera Con su compañero VK dice Parece que Kronik Ha crecido Cuatro años En los últimos ocho meses Y es verdad Porque no solo Ha crecido Veinte centímetros Sino que le ve el cuello Y está gigante O sea Se le está poniendo Cuerpo de jugador De baloncesto Al chabaliño Además están en las No, 16, 17, 18 años De repente Un año y eres un árbol Pues bueno Cada uno aquí Yo me he quedado como Como tenía Yo a los 16 años Pero bueno No me ha tocado bien Y que seguramente Juega a Payball también Fan fact Fan fact Rotary Fan fact no es No es dato gracioso Que si, que si No es dato gracioso Es dato Es dato curioso En fin Poco fan Es ser de motri Eso es muy curioso Un saludo a toda la gente De motri A palo de Jack Volando Criminal Noli Que va a bupear Aprende Jack Aprende Jack Con el fake Se emborrachó de bola Tenía que haber hecho El flick Y cuanto antes Un minuto Para que esto termine Solo Se acaba el encuentro Y es Jin A ver que recibe Ese balón Intentando controlarlo Pero se le echan Siempre muy rápido Encima No le da tiempo A construir Esta puede ser buena A ver el balón Que cae Vaya salvada De Noli Bajo palos Para evitar Que llegue el 1-1 En el marcador G2 Que lo va a intentar Últimos 40 segundos El centro es bueno Mejor es la intervención De Yanji Que sale a la contra Puede ser open Balón que se va a elevar Nadie para pelearla Sí, pero ya estaba Tomic Para frenar ese balón Continúa el 0-1 30 segundos Rodri En la bola Que está en campo De Yanji El disparo Que precioso Evitaba Kronik La demolición Atomic Que la controla Tiene turbo Pero no tiene tiempo Atomic El pase perfecto A su compi Allá Chicago el Dabble Chicago el Dabble A Parley Jack Tremendamente seguro 5 segundos Duelo por el turbo En la parte de abajo Cerraza con todo Kronik Que pese a ser el último jugador Disparos a portería Balón al suelo Primer partido Para Genji Ya ya está Ese primer partido Que se lleva el equipo De Norteamérica Fake Nada es broma Pero sí Ese primer partido Para Genji Que han jugado Maravillosamente el inicio Creo que al final G2 ha estado un poquito mejor Se han sentido más cómodos Ya han entrado más en el partido Pero no entraba ese gol Esa parada de Noli En la línea Que se ponía un poquito más Huevito feliz Que hacía esa ayuda Y en general Bueno Habrá que ver el siguiente partido Porque G2 Ahora ya está enchufado Me ha dado esa sensación Y es broma Pero no es broma Ah no no Eso no Digo lo de antes Lo de antes Y decían por el chat Y sí Genji Es una empresa De esports coreana Si no me equivoco Sí 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 Que tiene un roster de LOL Sí 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 Un equipo de esports Que además En los últimos años Ha crecido enormemente Muy buena gestión Por parte de Genji Como tal En lo deportivo Y en Rocket League Mal no les va Si estás en los mundiales Peleando este nivel A una ronda de los play-offs A una ronda de los play-offs De ser top 8 mundial En el winner bracket Top 12 asegurado Top 12 asegurado Es que estamos hablando ya De palabras mayores Hace nada estábamos buenos Bueno Si eres del vigésimo cuarto Del mundo Si ganaste rondas Entras en la fase final Claro No Ya no Esto es la fase final Ya no idioteses No 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 Ya todo o nada Partido número 12 Nos vamos a Death Forbidden Temple Nos vamos a Asia El kick-off Que nos lleva a cuidado Porque van a casa Aquí Genji Bueno ¿Are you otaku, nonli? I don't know Yo te acuerdo I don't know Pero Siempre hay un pero I don't know I don't know But I think so No pero Siempre Siempre hay un pero Siempre hay un pero No pero He visto Bueno Vamos a ver Si sucede Lo que nos comentaba Fick-K En el análisis Y G2 continúa Con el buen ritmo Que han tenido Al final del partido Ojo Se disparó La para J-Naps A Bradley Jack Que roba turbo Le roban la vida Vuela a Tomic Patadón a seguir Kronik Banger Buena demo Chicago Controlando Pinchito Bien colocado Kronik Muy seguro El jovencísimo jugador De Genji Ataque poco fortuito De G2 Si No están consiguiendo Combinar En campo contrario Que tanto resultado Le da Y cuidado Porque les han cazado Y dejaban ese balón Dividido Noli lo aprovecha Con el 0-1 En el marcador Está imitando un poquito El huevito De Noli Esa golaza por la escuadra Muy bueno Error ahí defensivo Aparte de G2 Al no despejar Ese balón de la portería Y dejarle a Noli Al relámpago Del equipo de Genji Llegar ese balón Y finalizar 1-0 para Genji Solo Si 1-0 Y Bueno Estos son muy malas noticias Para G2 Que no está sabiendo Encontrarse En esta serie Que no dista tanto De lo que estaba haciendo En otras Pero Si no consigues Generar peligro Pues al final Genji Que no está haciendo Todo lo rápido Que yo me esperaba No Tampoco está teniendo Muchos problemas Pero es que G2 No tiene que jugar O sea No está acostumbrado A jugar muy rápido Entonces Genji no tiene que poner La Décimoquinta marcha Que pueden ponerla De hecho Pero bueno Se juega lentito Parece que Genji Tiene dominado Este estilo de juego De G2 Recordemos Dos equipos de la misma región Se tienen que tener Realmente estudiados Y vistos Y como bien decía Rodri Estos chicos vienen De la misma región Unos se potencian Un poquito más En Mundial Los otros están Más en esa Liga regular En esos torneos Que le salen Todo de maravilla Pero bueno Es lo que tú decías Se conocen Y por eso yo creo Que he votado por Genji Porque en lo general Ya han ganado Más veces Genji Sabéis Claro es verdad A lo largo de este año Le han ganado A veces Esto es así Aunque estemos en casa De G2 Que es el Mundial Yo me decanto Para este equipo Yo creo que ahí Lo que tiene que pasar Es que Atomic Entra en efervescencia Le veíamos jugar Hacerse esa aérea Pero se está dejando Los deberes Para el final del partido Solo Sí Pero no todo el mundo Vitality Cuidado Cuidado Porque no es tan fácil No lo decíamos antes Parece que sea muy fácil Decirlo Oye pues ya me tiene Dos goles en el último minuto Claro No lo es No lo es Yo no lo hago A ver el centro de Chicago No va a llegar No hay remate Por lo tanto De Noli Que le intenta construir Le pinch Que cambia De dirección La pelota Intentando Tronic Con tiempo Llegar Lo más lejos posible No sé si es que no tenía nitro O Que estaba intentando Temporizar Cuidado Uy Rediret que puede ir a puerta A la segunda Que bien Que bien Noli 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 Huevitos Para el 0 a 2 De Genji En el marcador No está jugando Sí La verdad es que Y G2 necesita otro plan Sí Hay que cambiarlo Porque ya han vuelto a perder Ese poderío Que estaban ganando En el centro del campo Noli Que marca todo hoy Aparelli, Jack Y Kronik Que salvan todo Han hecho un montón De salvación de la línea Que poco se hablaba De la defensa de Genji En estos dos partidos Pero sí G2 tiene que espabilar Y probablemente Un posible timeout Como pierda en este partido Ronsi Hombre Yo considero Que aquí el timeout Debería de venir Pero es un poco Engañoso el resultado Porque G2 ha tenido un par Que podría haber sido gol Buenas salvadas de Genji Allá va volando Kronik Que va a tirar el fake No se lo come Jeynaps Perro viejo La ha leído perfectamente La ventaja con la sidebar Chicago que va a llegar antes Kronik que se come el fake Chicago con el fake A ver si la leído El tiro se va alta Rebaña El equipo de G2 La llevan con la contra Cuidado al contraataque Que puede ser peligroso Para cerrar este partido Tomik que tiene que ganar tiempo Y lo hace muy bien Incluso lleva el balón Al campo contrario No será capaz No Leon Travelle Quitándonos un auténtico golazo Los chicos de Genji Que no solo están acertados en ataque Sino que además Son capaces de quitarnos Semejante oportunidad de gol 0 a 2 en el marcador Siguen pasando los segundos Y G2 que Se entiende que Es que no los veo No los veo No los veo Ser G2 Yo entiendo que tienen que tener otra marcha Para los momentos En los cuales van perdiendo Así que vamos a ver si la Vemos o no En este enfrentamiento Porque La necesitan Y está más que claro 30 segundos Regla número 1 Barbar Barbar Atomi que rompe La archiconocida La enviosada Regla número 1 Y todo el mundo sabe Lo que pasa Cuando rompes La regla Número 1 Pues veremos Si pasa Pero aquí quedan No sé si es No creo yo Que vaya a pasar Mucho más Vamos a verlo En este partido no Pero a lo mejor Ha quedado maldito A partir de ahora Pero de hecho G2 es el que ha roto La Rule 1 Que no le beneficiaba nada Mira, mira Y Noli le decía Ok a la cámara Está en Chile Rompe la regla Rompe la chaval Rompe la No hay más ventaja Ok, ok Es el plan de Peor No nos va a ir A ver A ver Pero entiendo que ahora En la pausa táctica Hablarán cosas ¿Qué planteas? Pues mira Yo plantearía Velocidad Un poquito Demoliciones No ha habido Ni una demolición De G2 Yo plantearía Es que además Ha habido Varios goles Pero tenía tranquilidad mental Porque los goles Que está viendo Están siendo a una contra Tío, tienes que bajar Más rápido A defender Tienes que rotar En general más rápido Necesitas más velocidad Y es verdad Y es verdad Que Genji Es un equipo A priori más rápido Que G2 Pero estoy seguro Que G2 Puede jugar un poquito Más rápido Y que ese sea Tu ataque más peligroso Junto con el flip Receptatomic Sí De acuerdo Del chat Ayer Chicago Rompió la regla Número 1 o 2 veces Y ganaron a Rule 1 Es verdad Porque hicieron La contra El counter Claro Si te maldicen Dos veces Te bendicen Ah Claro Menos por menos Más Totalmente Y además Le rompe la Rule 1 Pero a Rule 1 Es como Te tengo que romper Porque eres Rule 1 O sea No falta respeto Si eres mi rival El maleficio efectivo Contra Rule 1 Es romper la Rule 1 Claro Esto me lo he enseñado A mi Pokémon Tipo fuego Tipo agua Totalmente Es lo que ha pasado En ese En ese B7 Pero aquí Aquí veremos Aquí veremos Si ahora Les cae la maldición Porque no están contra Rule 1 Están contra Genji Y un Genji muy fuerte Solo Sí Es que también es verdad Que hay que tener en cuenta Eso Que Genji está siendo Muy sólido Que le está dando Muy pocas oportunidades A G2 Y Yo estaba pensando Es que a veces No vale solo Con ser sólido Como planteaba A G2 A veces necesitas Un poquito de chispa Y de Despenta Además que Noly Está marcando Todos los goles Aparelliyaki Y Kroni defendiendo Increíble Rosti ¿Tú cómo lo ves? Les veo confiado Les veo con Además Entre ellos Parece que Bueno Yo no sé si es que Le están saliendo Las scrims O no O que le está saliendo Este partido Pero se les ve relajados Cuando te pones a mirar A la cámara Te hace sujecito Y demás Que sí que le están saliendo Las cosas Así que su plan Va en funcionamiento Ahí están los huevos Fans de Noly Ahí están Miles de miles De millones De huevitos No creo que ese sea El estadio de mañana ¿No? ¿Te imaginas? Que vienen huevos Y no personas Yo no esperaba esto Full replay Pero yo sé Que vienen Incluso Españoles Gente de España Que viene a Dusseldorf Alemania VK ¿Qué me dices? Oye pues Que tremenda ilusión Que se pasen por Por nuestra zona Ahí a A animar Ojalá que Complexity También haga una buena Performance Y que le estén ahí Apoyando también Al equipo hispano Y cuidado con esta jugada Solo Cuidado Y puede ser el primero Gina Que caza Este balón Que caía Del cielo Después de este Fifty Ah no No ha sido Fifty La demo correcta Ya Completaba La jugada ofensiva De los chicos de G2 Oye Que se ponen por delante Ahora chiles Vale Y en el estadio aplauden Mucho fan de G2 Al final Primer gol Es verdad que el primer gol De G2 En estos Se hace el partido Hombre También han pedido Tiempo puerto para eso Ya Dale Tienes que marcar Y bueno Entiendo que también es un gol al mental Un gol a venirse arriba G2 Tiene capacidad de sobra Para poder llevar este Este partido A la igualdad Digo este enfrentamiento A la igualdad Pues presiona un poquito Genji Cuidado con ese valor Y ahora la contra Le robó la cartera Para evitar que este Contraataque fuera más peligroso Y ahora si viene La contra En la contra A ver que inventan Oli Que bien Ahí está No me lo creo VK Ha hecho un fake de demo Y luego ha cogido Mira, mira Se adelantaba un poquito ahí Y luego Se ha hecho el reset Sí, bueno Realmente creo que se posicionaba Directamente para Flipperset Ya que no le entraba a nadie Y aunque si le entraban Ya no iba a conseguir Bumpear Aunque pusiese el coche por delante Flipperset que dejaba un pase perfecto Para Kronik 1 a 1 Empat de Genji Jugada individual Con barrida Del jugador de Genji Sí Y allá va Tomic Cala rápida Se cuela Espera Jainaps La deja en el aire No se lanza a ninguno de sus colegas Ahí llega Tomic Autopasa Tomic La salva Noli Demolición de Kronik Defensiva Patadón a seguir La vuela Kronik No había nadie en defensa Porque estaba muerto Tomic Presión Brutal de Genji Lo sigue intentando En campo contrario A ver este balón Está demasiado lejos Ahora Genji Del espérico Se tira con todo Cuidado con el toquecito De la barililla Que puede dejar El balón de cara No llegaba nadie Así que la vuelve a tocar Pero sigue presionando Y presionando Genji Que no deja que G2 Tome posición Kronik Estorizando ¡Ostras! ¡Cuidado! Se detuvo El espacio-tiempo En esa jugada En la que parecía Que nadie Le quería salir al paso Y al final Casi se la lía Estamos viendo Bastante Double Free Reset En este mundial VK Yo me estoy poniendo nervioso Porque aún no sé hacer Bien y clean Uno Y ya tengo que aprender A hacer dos Bueno, tiempo al tiempo También es verdad Que estamos en un mundial De Rocket League Grosdry Aquí ya sí que son más necesarios Para ciertas jugadas específicas No creo que en las lobbies No creo que en las lobbies normales Te veas obligado A hacer un doble Y que tengas a Parley Jack En contra Al menos yo no Tú probablemente Si no tendrás en contra Pero yo no Alguna vez Que le cae Al bueno Probablemente Jacobo La bola atraviesa Pesado Cuidado con el centro Nada La restaza a Gen.G Sigue la emoción En este partido 90 segundos le quedan A ver, a ver Porque Chicago Quiere poner el centro Se anticipa Kronen Que trata de sacar el balón Y ahora Le deja el paso Le cede el balón A Parley Jack Balón en medio El balón que se queda dividido Naps que la cuelga Para atrás Ay, 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 ay Porque estaba Pues reparado Como un tiburón G2 Para rematar ese balón Cuidado con la contra A Parley Jack ¡Ay, ay, ay! Hasta luego ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ha hecho? ¡Le tiró las letejas De al padre! Gol de Kronen Con chapita Como ha leído Que ahí Se le iba a ir la bola Por un milímetro A Tommy Y que Sabía que sus compañeros Estaban detrás Se la ha jugado VK Sí, a ver Está de primer hombre De first man Puede tirarse perfectamente Hacia un doble Con igual parte de G2 Con lo cual no había peligro En tirarse ese balón E intentar buscar un 50 Un disparo Que al final Acaba siendo gol Porque despejaba mal G2 47 segundos Para que esto termine Y cuidado Que podría ser 3 a 0 en general Lulísimo Para G2 Que cuidado Está buscando El empate A la desesperada Balón de Noli Que quiere cerrar el partido ¡Oh! El palo La acaba de tener El larguero Que perdona G2 Le va a dar una última oportunidad Chicas Me la pone en el área ¡Ah! ¡Qué bien! Empata el partido El conjunto de Ocelote O, bueno Creo que sí que sigue siendo Provincial Bueno, da igual Me estoy metiendo en un barrón G2 2 Genji 2 A ver qué sucede De Genji El 50 Apareli ya que no va a poder controlar Ese intento de munición ¡Qué bueno! Noli que ha hecho un prellán ¡El tiro! Se va fuera por un milímetro 9 segunditos Noli que no tiene turbo Va a robar ese Despeje de Jeyna O sea, va a poder colocar un pase Atomir volando Atomir con el tiro Eso que se va ¡Al suelo! Overtime Ahí está el partido Sí, sí, sí Es una locura Ahora puede pasar de todo Y esperemos que sea un golito para G2 ¿No? Que si no sería muy injusto para la serie Un golito de Gronick El balón dividido ¿Quién lo va a jugar? Pues a Chicago Que por el centro Nadie por ahí para rematar Nadie se anticipa Así que la juega Jeyna Buscando el centro No lo consigue Tom es Sí, Atomir El que buscaba ese balón Cuidado que la controla Chicago Intentando construir Se la pasa Jeyna Que busca la directa El bloqueo que no va a llegar Si la consiguen despejar A ver el balón Va a quedar botando La va a volver a tocar Para que caiga en picado La deja atrás A ver el remato ¡Eh! Entró, 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 entró El golito de Jeyna Para darle el primer punto A G2 en el partido Se acaban de meter de pleno en la serie Ahí hacía ese doble cómic defensivo De hecho la paraba Noli A par el día que saltaba también Porque se quedaba nada De pararla en la línea Un gol bastante apurado Pero más que merecido Para G2 Porque sí que es verdad Que estaban jugando mejor Esta serie Para nada Era un 3-0 global Y te cortaba en el overtime Solo porque decía Que es que este partido Ha cambiado ya el total Este era el momento Este gol era el B o 7 Ahora G2 aún sigue vivo Y tiene opciones de remontar Yo creo que el G2 de este overtime Es el que queremos ver A lo largo de todo el partido ¿No? Y al final es la magia Un poquito de G2 ¿No? Que hasta cuando está gris Puede aparecer Es que es una locura Como tienen el mental Estos chicos Porque son una roca En ese aspecto Inquebrantables No, no Si hay un equipo Que dices Vamos a picarles Vamos a trastolkear Vamos a ganarles Y me levanto y le grito Si hay un equipo Al que le da más igual Es G2 Haz lo que quieras Hazte el circo No estoy de acuerdo Con tu opinión No, eh Que encima Son unos buenas chones No Les da igual Y que partidazo de Kronik También, eh A nivel defensivo A nivel ofensivo Ha parado ahí Dos seguidas Vamos a ver Si mantiene el mental G2 Que continúa Con la remontada Será el partido El que vayamos Al mejor de siete Del día de hoy Ya los estoy menos No un poco Es verdad, eh Desde que tuvimos Dos seguidos Ya no ha vuelto a ver uno Pónme otro, ¿no? Pónmelo Pónmelo Pónme otro Venga, va Pónme otra copita Jefe Pónme otro mejor de siete Ahí está Partido número cuatro Pola y posesión Para G2 Y veremos Cómo plantean Este inicio de partido Después de la locura Del final del anterior Cuidado con Nole El disparo Que se marcha desviado La consigue sacar Ay, qué bien Cuidado Ay, qué bien Sí, Chicago remata La segunda La mandan a la esquina Intentando continuar Con la presión En campo contrario Pero ahora sale Genji Trata de presionar A ver qué sacan El pase es bueno Se tiene que tirar La va a intentar Volver a golpear Lo consigue Está su compañero Para poner el Rediree No creo, ¿no? Sí, la onda Era un auténtico Golazo Pero es Fragamente complicado Si le marcha muy largo Pero cada vez veo A más jugadores Intentando rebañar Sus propios disparos Saltando desde la papa Al cuidado con el pespardo Aparentemente De Jacobo Salvándola providencialmente Disparando fortísimo Ambos equipos Quieren adelantarse Saben que es cada vez Más importante Adelantarte el marcador El pase el tiro ¡Oh! Salva Jeynaps En la línea Y solo ha pasado un minuto Correcto Todo esto ha pasado un minuto Es una locura Malona Campo contrario Está Paredly Jack Tratando de Conseguir Debilidades ¿No? En la defensa rival Que no parece G2-7 Muy por la labor De que se les vuelva A encajar algún golito De estos Raretes Esta Noli A ver que inventa La pone en la pared En el techo Perdón Y la individual La dejó botar Para volverle a dar Sorprende a G2 Que yo creo que ha hecho Podría haber hecho Un poquito más ¿No? A ver Ha sido raro Porque se guardaba El flip reset Noli En caso de que lo haya conseguido Pero habían hecho Un prijamp Al flip reset de Noli Claro Y el que se lo había jugado Ha dicho Vale va a saltar aquí Para tirar No ha saltado ahí Le han dejado el free shot Y ya nadie llegaba Y Chicago se estaba Justo bajando De la backboard Por lo tanto Ahí no podía hacer No podía hacer Ningún flick Ni nada Se han jugado A que ese flip reset Existiese Y no existió Está buena solo Cuidado 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 Que quiere la réplica G2 Pero no va a ser Cuidado también Con la contra No le otro vez No creo No A Tommy Que se la lleva Por el lateral Y con ese Doble Lo manda Campo contrario Presiona Y quiere generar peligro De momento Le dice Kronik Que nada Hay de la china Que nos vamos Aterridor El contrario Que quiere el segundo El mejor a nivel defensivo Creo yo Ha hecho varias salvadas Providenciales Y ha mantenido El mental Y el cierre De su equipo Vamos a ver si le vemos Un poquito más en ataque Ojo El disparo Empezaba la jugada El mismo Jaina Con los pases Salvada providencial Del equipo de Genji Disparo directo A Tommy Despeja de puños De Genji Ahora G2 Se mete una marchita más A Chicago El pase Intentamos un peda Para Lillac Que la saca bien Espérate Creo que no hay nadie Así Está cerrando Jainaps El de siempre La ha pillado contra Rueda Nadie la va Por llega Algo forzado Demolición táctica Volando Kronik El pase Que la para A Tommy Se sigue Sigue valiendo El gol Del equipo de Genji 0-1 G2 Que lo hemos visto Un poquito mejor en ataque Si Pero tiene que llevar Más el balón Sobre el campo Sobre la portería De Genji Para ver si Consigen A ver Esta puede ser buena Ay 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 El lateral Estaba pendiente De un hilo Está jugada Y no la consiguió Aprovechar Genji Perdón Continúa Esta puede ser buena Se quedó a mitad de camino Continúa el 0-1 Y esto son buenas noticias para Gen.G Que va ganando Pero antes ha pasado lo mismo Y va por delante el equipo de Gen.G Ha sido empatado en los últimos instantes Si no cierran El equipo de G2 es verdaderamente experto Y te la puede liar en cualquier momento Un minuto 18 segundos para que termine Volando Atomic, esa puede ser buena Atomic, 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 ese vuelo Y no se la juega ninguno de los tres jugadores De los dos jugadores que estaba atrás Atomic ha metado a uno Dines que va a poder controlar y hacer la presión No está algo nerviosito Se la va a poner su colega Tiene turbo Pero está mejor colgado Noli Un minuto Chicago Chicago que está presionando Mandando la bola a campos rival Rompe de nuevo la regla número uno Ataca G2 Bueno, pues ahora ya el negativo es más negativo Menos por menos más Ahora pueden ganar Pues ahí va G2 Que quiere empatar este partido En los últimos 40 segundos Se le agota el tiempo Lo conseguirán Pues no lo sé, Chad Yo qué sé Si lo supiera apostaría Porque ganaría dinero Pero esto es muy difícil de saber Ahí está Kronik Que vuela por ese balón Y de momento trata de mantenerla Lejos de su propia portería Donde va Atomic Que busca el doble La segunda tampoco va a llegar La despeja para Leslie Jack Que no consigue salir de la presión de Atomic Que busca el centro Balón de Chicago Y Naps Que se toma su tiempo Por el centro de algo así Cuidado Porque no llega la despeja Que podría ser peligroso Última jugada A ver ese malo Buen bloqueo Buen bloqueo Chicago tiene la última Lo va a intentar G2 Ahora ya no puede botar La controla La banda arriba No ni que la hunde Chicago que la levanta A ver el doble No va a llegar La pone lejos Cuidado con el disparo El doble Qué complicado Se la pierde G2 Que veis como la serie Se le va 3-1 Ya no tienen tiempo muerto Lo han perdido Correcto Como decía Solo ya no hay tiempo muerto Les sacaba un partido Esa pausa táctica Pero ya volvía a sentirse bien Genji Veíamos ahí a Parilla Quizá un poco tenso ¿No? Explicando Hay que hacer esto Y ahora lo otro Pero estaba igualmente Todo bajo control No entraba ese gol de G2 Que tanto intentaba En sus últimos segundos Rodri 3-1 Match point para Genji Ahí Yo creo que han tenido Un par de oportunidades En esa presión Cuando Cuando hacía un aérea En el primer jugador Y tienen que estar Coleados Y avisados Los de detrás Que no le das Han tenido un par de momentos De los cuales Que el segundo Esté prácticamente Ya saltando Para darle a esa bola Creo que ha habido Algo de No sé si falta Entrenamiento de eso Que simplemente Es un equipo Que juega más conservador Y que cuando va Por detrás El marcador Sufre Entonces La buena condición De G2 Es marcar los primeros Y a partir de ahí Dominar Con su estilo De juego Calmado y timado ¿No? Y aquí Pues bueno Estábamos viendo Esa última jugada Tomy Que intentó Pocos puntos Sí 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 Peloteo Ya te digo Pocos Pocos disparos Genji que tampoco Tenía que arreglar mucho Después de ese gol Tempranero Y ya Todo o nada Situación de match point G2 G2 Tiene que dar El 120% O se irá A luz El bracket A pelearse Con los cocos Pocos Cuidado Ya lo viene Mañana En fin Nos vamos En este quinto partido Que ya ha empezado Y que de momento Está contra las cuerdas C2 Tiene que espabilar Si no quiere ver Cómo se rompe Su racha de victorias En lo que llevamos De mundiales Recordamos que ganaron 3 a 0 Ese wildcard Y que también ganaban En esa primera ronda Pero cada ronda Que pasa Cada vez es más difícil Y esto tenía que pasar Tarde o temprano Bueno Convertirse en campeones Desde la wildcard Cuidado que sea Llegué como reserva Y me convertí en campeón A ver Con los disputados Que ha estado en Norteamérica Eso es posible Sí Esas cosas pueden pasar Al final Bueno Ha habido Incluso G1 en Europa Se clasificó en el último segundo Porque había ahí Como unos triples empates Loquísimos Hay mucha igualdad Y al final El que performa mejor A nivel presencial Es el que se lleva Este mundial El primer minuto Que ya se ha consumido Y peloteillo Como ha estado El partido de antes ¿No Veka? Sí Al fin y al cabo Cuidado esta jugada Espérate 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 Cablo V Que hay el gol Cablo V Que hay el gol 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 No va a hacer análisis Reserva saliva VK Marcanoli 01 A ver esta que justo cuando iba a explicar Que estaba un poco de peloteo De repente Se encuentran un 2 contra 1 Aparelli, Jack y Noli con esa demo play Y cuidado que está un equipo muy bueno A ver, a ver, a ver, G2 que quiere responder rápido Pero da la sensación De que otra vez no va a poder ser Y la contra es peligrosa La consigue cortar Gnab Que se tira de nuevo a pelear por ese balón Se la devuelven al remitente A ver ese 50 puede caer en picado Esto se cruza Chicago Porque olía sangre Olía sangre la portería de G2 Que está completamente descubierto Mucho rato durante todo el partido Y si se anticipa G1, G1, perdón En alguna de esas Juegas aéreas, es gol Sí, y estamos viendo también Imprecisiones a la hora de atacar por G2 Cuidado con Noli con el double touch El salvador Jnaps Ahí estaba Tommy, queriendo cruzar la bola Qué buen pepo de Aparelli, Jack Jnaps ganando tiempo Jugando perfecto, el jugador norteamericano Creo que este chico Este chico no era el que era medio canadiense Jnaps Puede ser Ojo Pues es canadiense entero Gol de Kronik Bueno, pero llevamos muchos años ahí en Norteamérica Ya le habrán puesto la bandera en el pecho Pero si yo creo que no saben los americanos Que Canadá no es de ellos Pienso que es un estado más Si se hacen con México y todo El otro canadiense era Squishy, ¿no? Eso es Mítico de Squishy Muffin Clásico Que en paz descanse Que no le vemos en estos mundiales Y me apena Me pone triste Que en paz entrene Que en paz entrene NRG Que no está en estos mundiales Relevo generacional, ¿no? Sí Al final esto es inevitable que pase, ¿no? Ha muerto el rey Larga vida el rey, ¿no? Al final Hoy murió el esférico Correcto Bueno, pues 2-0 y NG Que lo tiene muy de cara, la verdad G2 que No me da vibes De ser un equipo Que ahora de repente vaya a meter tres goles A ver, puede pasar Puede pasar Pero no da la sensación, la verdad Y te digo más Si este equipo va a la huelca A ver, a la huelca De vuelta, ¿eh? ¿Te imaginas? De vuelta Otra vez a ganar un suizo No, no, pero al luce braque Con los cocos que hay en el luce braque Uy, cuidado Es que contra quién jugaría G2 se tiene que espabilar Porque como se enfrente Sí A un super equipo Que se ha caído ahí abajo Ostras Al que gane Demo y Jota Feigen Imagínate Bueno, ya se enfrentaron a Feiglán Y ganaron, ¿no? ¡Ostras! Bumpeito Y casi entra Atumir con todo Ojo que se termina el tiempo Tic-tac Me lo decía Solo un turno más Me lo decía Tic-tac Ya viene la tortuguita Cuidado 0-2 Muy poco tiempo Para que G2 remonte esto A ver qué sucede Porque el tiempo pasa lento Pero no se detiene 90 segundos de partido Ya Qué filosofía Correcto A punto de estado Llegar el golito De la sentencia Ahí va Kronik Reset Lo tiene Ya por el medio Ya está Por un muy poquito Y la segunda Sí Nolly Que pone el 0-3 En el marcador Lo que puede ser La sentencia A una serie En la que francamente G2 Necesita mejor Sí Además entraba esa demo play Como veíamos ahí Ese pase de Kronik Muy bueno Que dejaba ya la open Nez fallaba una vez Pero también llegaba Nolly Lo que decía siempre Llega antes Un jugador de este equipo Llega más rápido Y eso que al fin y al cabo Pues cuesta Cuesta a veces Un gol Cuesta Se tiene que arriesgar Es un hecho Está claro Pero bueno Llega tarde riesgo Puede ser bueno Ojalá el disparo Espérate Hay tiempo Espérate que Chicago Tiene cosas que decir No, no creo No, no Ya pensamos El bucle Esto ya lo he vivido No creo, no Todos los días son igual Se ha metido cuatro goles En cuatro partidos No van a meter a la tres No creo Pero ¿Quién del chat cree? Pero Isisi Hombre, creerá El que ha apostado 20 millones de Rodríguez Allí tú La salva el bueno de Atomi Cuéntame El que haya apostado antes Que hemos visto antes ¡Ojo! Qué buena ¿El qué? El que haya apostado Contra 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 G2 Que han sido poquitos Creo que era un 70-30 Si no recuerdo mal Se van a llevar unos buenos Cuadrillos ahí La economía Cuidado Bueno Yo les he dado las claves No me han hecho caso Entonces Bueno Es lo que hay Es lo que hay Yo les he dicho que ganaba Gen.G No me han hecho caso Y es que me deja llevar Por el poder de la amistad El poder de la amistad No te va a salvar de esta Solo 12 goles De que les Separa Tiene que marcar uno Cuanto antes 17 segundos Chicago que va a tener la última Chicago con el flick Con el flick No es positivo Noli Patadona Seguire Vuela Tobi como buenamente puede Pero la posición no es buena Noli que está presionando Croni con el disparo ¡Oh! Lo salvó la línea Esto se termina Va a acabar el derby Norteamericano Para el líder que no quiere Que se juegue más Se lleva la pelota A su casa Gen.G Es equipo de playoffs Va a dar comienzo Ahora sí Mírenlo bien Mírenlo bien Es el último partido Sin que haya público Carmine Cor Contra B10 Cuidado Porque la primera Puede ser peligrosa Disparo Que se quedaba Bajo de altura Al intentar sorprender Una defensa Que podía haber saltado También a la parte superior Pero que hubiera sido Más complicado Balón dividido Rice que se la va a llevar Y busca el dribbling Eso Que le sale el paso Balón Que trata de dominar Itachi Le sale ahora El bueno Cuidado ¡Uy! El bompeo Que no llegaba Por poquito Creo que leyó El pasito adelante Que no llegó Al final Esos pasitos Hay que leerlos Ese bompeo ¡Oh! Gol 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 De Itachi Bumpeo De batida Pizparo De Carmine Corre Así que Ahí teníamos El acierto De ese Demo play De Carmine Que funciona mucho Que se ve que es muy meta, ¿no? Dejar el balón en el medio En el aire y que vea un compañero Apoyando tu bumpeo y 1-0 Para Carmine y cuidado que este saque sea un poco Turbulento Sí, sí, al respawn los dos Y igualamos las fuerzas Ahí está Seiko, no consigue Irse de la defensa de Itachi Balón al área Y es que quiere responder, pero de momento No le está permitiendo Carmine, que quiere el segundo Tiene que salir Mokimón En labores defensivas, eso puede ser una clave Si lo tienen ahí retenido Que no genere el bueno de Mokimón Puede ser media serie Para los chicos de Carmine, ahí estaba Tira Construyendo desde la esquina Buscando el centro, no lo va a conseguir La segunda tampoco, pero esto dice Tira para mantener el balón Dando vueltas sobre el área De B10 Que tiene que reaccionar y quitarse un poquito Esa presión de encima Se siente razonablemente cómodos esperando atrás De momento solo que estoy viendo por parte de B10 Cuidado que esa bola puede bajar Raíz La controla A ver que propone el equipo de Carmine Core Disparo, la bola se ha quedado botandito Itachi Suelva donde Seiko La bola que no sale Del campo de Team B10 Sufriendo el campeón del mundo Seiko está Se fiti fiti positivo Comenzaba con todo el jugador de Team B10 Batira prolongando Itachi pasándose el exótico en el pre-jam Listísimo Monkey Moon Tres minutos de partido Intentando empatar el encuentro y 10 Pero no se les ve fluidos en este inicio de serie El disparo es bueno No, se marcha desviado Y trata de salir ya Raíz Que busca el ataque directo Por lo menos para hacer saltar a Batira Que lleva ese balón al lateral Intenta construir la contra Puede ser buena parita Tiene un peo que llega Pero Raíz está prevenido Para detener el ataque Y ahora la contra Desde el lateral No llega nadie 1-1 en el marcador Y esta puede ser buena Para B10 Aguantar Y las contras Aprovechando Si, mientras no te entre el gol Y hagas ese fiti Como el cacho Raíz Dejas open a tu compañero Aquí Kaker Que quizá Yendo ganando 1-0 No era tan necesario Gritear de esa manera Y dejar una open Para el equipo rival 1-1 Quizá error defensivo De Carmine Core El no contar con el marcador Mucha razón Y creo que ahí puede estar la clave Carmine Core Es un equipo que presiona B10 se ha visto cómodo Esperando Vamos a ver Si Carmine Core Es capaz de temporizar Porque cuando presionas Todo el rato Generas huecos Eso es así Pues así Aquí Aquí Y en la China popular Aprovechar mejor Su presión O sea Conseguir más renta Es que este tío Yo fallo Y me va Itachi Dice Sí Itachi Sí Sería Itachi Otaku Lo que sí sé Es que ya es francés Lo que comentaba También puede estar La opción de que Carmine Consiga sacarle más beneficio A esas presiones Y consolidar el resultado Que es lo que no ha conseguido Hacer en este partido Pero bueno Vamos a ver Que termina pasando Cuidado con Monkey Moon Que buscaba a la fuerza Este segundo golito Para su equipo No lo va a conseguir No lo va a conseguir Pero mantiene el esférico Buscando el ataque Seiko Le complementa Monkey Moon Que buscaba el doble Pero está bastante prevenido Que vuelve a golpear ese balón Tiene que saltar Seiko Para mantener el esférico Sobre el terreno de Carmine Que ya no va ganando Seiko a la esquina La esquina La esquina de casa Presión de Carmine Corbita Protagonismo En terreno contrario Cuida con el disparo Tanto va el cántaro A la fuente Que se termina rompiendo Golito de Team Midies Que pone el 1-2 Y le da la vuelta El gol de Carmine Ahí está esa passplay de BDS Que no le dejaba defender Al otro equipo francés Que no estaban tan rápidos Como Monkey Moon Venía de la luna No Venía desde delante de tu cara Y te marca ese gol Para poner esa remontada Que también Desmoralizará mucho Al equipo rival Estoy seguro Que eso va a suceder Presiona más BDS Carmine Que no tiene el turbo Batira que sale con todo Itachi volando El 50-50 Que es para Batira Que viene la controla Batira con el fake Exotic con la bola El 50 Roba en turbo Va a saltar Quien? Batira Reset Se cruza perfectamente Seiko no tiene turbo Exotic Tiene que bajar Hasta el último segundo Patadona seguir Relevar el techo No es un buen toque Itachi con el reset El paso a su compañero La bola al suelo Primer partido Para BDS Ahí está BDS Que parece que le copia a Vitality Le gusta empezar perdiendo Para acabar ganando 1-0 para los chicos De BDS 0-1 para los chicos De Cameto Pero llevas razón Riesgo medido En el último minuto Gol Ganan Carmine Corp Inicio Presión 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 Cometen error Te empatan Eso es Los coaches Ahí tienen que hacer trabajo Sí Y además No sé qué opinarás Rodri Pero Hemos visto grandes partidos Hoy Team Liquid Crew No está siendo un gran partido No estoy viendo a los dos mejores equipos Quizá detrás de Vitality Que probablemente hay en Europa Ya te digo Por eso creo que Team Liquid está a mayor nivel Esto de verdad No está siendo Rocket League al máximo nivel Yo creo que se están respetando demasiado Los dos equipos Pasa Son dos equipos que se enfrentan mucho entre sí Que además tienen muchas cosas en común Aparte del país Y el bigotillo Y el bigotillo Correcto Se conocen muy bien Y se respetan mucho Yo creo que ha habido un poco de prudencia Por parte de ambos dos equipos Sí que es verdad Que ha empezado un poco descocado Carmine Lojitos Lojitos los dos Es verdad que no lo venden Como el Main Event de hoy Sí He visto cosas mejores hoy Totalmente, Rodri Que pase Team Liquid No, a ver, pero Queda toda la serie por delante Solo ha pasado un partido Pero sí que es verdad Que dentro del testeo del primer partido Han empezado flojo los dos equipos Son mucho mejores De lo que han demostrado Vamos a ver cómo continúa Con este segundo enfrentamiento Batira tirando un par de fakes De factos Intento de devoliciones Xotic que lo ha leído A ver cómo rebota eso Monkimon que decide robar el turbo Disparo, perfecto ¡Oh! Le pide la escuadra La salva Itachi Disparo ¡Qué bueno! Gol, 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 gol 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 De Raiz El inglés Que iba Perfectamente A ese rebotito Muy difícil de leer Y además Creo que lo ha hecho aposta A dicho Mira, yo voy a flipar aquí Si me cae la pelota De un rebote en el backport Me la llevo Y si no, mínimo Voy a robar el nicho A prueba la izquierda De verdad Creo que ha sido intencionado Muy inteligente por aquí Por el único jugador Que no es francés De la lobby No ni más ni menos que Reiss 1-0 para BDS Valor al aire Que lo trata de tomar Monkey Moon La pone sobre el área Se coge la prolonga Desde atrás Llega Reiss Nada, el disparo ¡Uh! Al gol ¿Qué ha pasado? Un rediret, chaval Que había ahí En la camarita Donde tú lo ves Ahí estaba oculto Panic De los chicos de Carmine Bueno, han saltado los dos Allá el mismo balón Ahí está el error Era salvada de Batira Quizás se ponían nervioso Por un rediret En la línea de su campo Pero bueno Pues que alguien entre Y robe ese valor Antes de que lleguen Hasta esa situación 2-0 para BDS Solo, Rostri Solo, Rostri ¿Con quién quieres hablar? Contigo ¿A quién te paso? Rostri ahora mismo Está pagado Fuera de cobertura Si quiere hablar con Rostri Pulse uno Pues él solo está de oferta Nos vamos en el partido Porque B10 Se acaba de poner 2-0 Y le pone las cosas Claramente Complicadas A los chicos de Carmine Cor Raiz Que se lleva la demo No puede continuar Y Seiko que la devuelve Dice ¿De demo va la cosa? Pues muy bien 2-2 Claro El partido que se vuelve a recuperar Después de los respectivos respawns Y ahí va Raiz Que quería hacer el doble A punto de estado Adiós Con la contrabatida Que acaba de sacar Un misilazo Desde su propio campo Para poner el 1-2 En el marcador Y pillar por sorpresa A Team B10 Que otra vez Va ganando 2-0 Ya No hace falta atacar tanto Sí que es cierto Que te marque un gol de contra De nota Que no estás defendiendo Lo suficientemente bien O no hay alguien preparado Para cualquier tipo de situación Y deberías de estarlo Cuando vas 2-0 ganando Ahora sí Te paso el teléfono Espero que estés Rodri Estoy 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 Aún no me he muerto Pues bueno Yo creo que parece Que es la maldición Del que va ganando Ahí va Ojo al disparo El que va ganando Quiere más Quiere hacer sangre Y se arriesga además Y te marca un gol Porque ya me dirás Ese gol Hacia donde O sea No tenía que ir Si al final Iba ganando 2-0 Para que vas a arriesgarte Batira Que no va a fallar ninguna De esas Disparos de Raiz Esotica Que la salva Como buenamente puede Problemas defensivos Incorporación Carmen Como decía uno en el chat Seiko Que no le da la pelota Disparo Bien colocado Exotic Monkey Munker Va a dormir Pase Para El equipo de Carmine Cor Que la abuela No tiene dueño La pelota Seiko controla un poquito Queda un poco más De la mitad del partido Cuidado con el acigazo Golete Golete de Exotic Le pegaba directamente Ni da vueltas Ni nada Disparo A la escuadra Infanta el partido Ahí está Esto sí que es un gol Un acierto De Carmine Cor Ya no es un error Del equipo que va por encima Esto es un golazo De Exotic Que veía justo el espacio En la escuadra Con ese toque en el techo Que empata el resultado Solo Sí buena presión Y lo han aprovechado V10 que ha perdido La ventaja que tenía Y ahora puede venir La contra Benita La consigue La consigue No hubo demo Pero el boom Fue suficiente Para abrir Las aguas De Team V10 Que si pudiera pedir Un tiempo muerto Lo puedo pedir ahora Lo pedí ahora Sí la verdad Sería un momento Ahí está Esa pass play muy buena Ese toquito final Esa demo Que hacía Que se pusiese Ahora mismo El equipo De Cameto 3-2 por delante Remontada de nuevo El regol es En medio de un minuto Ha caído Ha sido una cosa Bastante flagrante A ver como responde Team V10 Que si por algo Se caracteriza Es que tienen Cierto carácter En algunos jugadores De ese equipo Sí además Me da mucha gracia Porque aquí La mitad O sea El chat está dividido En tres Cuando en teoría Debería estar en dos Hay gente que apoya Los que apoyan a BTS Se han perdido ¿Qué hacen aquí? Están aquí también Y hay gente que va Contra V10 Porque se parece a BTS A ver gente Aquí hay de todo Pues sí Hablaba Del bueno de Monkey Moon A ver como responde El Buenísimo jugador francés Ese pase Que es bueno Ahí le tenemos Volando al Mono Lunar El Mono Lunar Con el Resete Se cruzaba El chavalito De Carmine Corp Buen despeje De Carmine Corp No hay nadie defendiendo Tiene que bajar Con todos Raiz Patadón a seguir Tiene turbo No va a poder saltar A disparo De Batira Despeja V10 Ataca ahora un poquito más Carmine Corp Presionan Últimos 90 segundos De partido Raiz Que no consigue Tocar ese balón Se lo queda atrás Y Batira Que no sale de la presión De Seiko Exotic Otro de Seiko Pesado Déjanos pasar Por favor Siempre en medio Que es esto La frontera Hombre Por favor La de buen Bueno Nadie para rematar Cuidado El rebote Peligroso El 50 y la segunda Nada 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 Carmine que quiere Hacer bueno Este golito de ventaja Y V10 Y V10 Que se lía ahí Con ese doble Kobe A ver el disparo Lo consigue sacar Seiko Lo pone en el lateral Se salva a V10 Pero Carmine Que para mí está teniendo Mejores sensaciones En este final de partido Intenta el cuarto El equipo de Carmine Cor Batira era el último Ha subido un poco las filas Llega Itachi para ayudarle Nadie mompea a Batira Que está esperando En la backboard Utiliza la parte detrás De su coche Presiona Reiss El pase de Reiss Te le he dirigido A ver el disparo Tira el fake Monkey Monkey la tiene El disparo con el culo Poco funcional A ver que hace Seiko No tiene turbo Va desde el techo A defender Batira 30 segunditos Para que esto termine Y Carmine Que va ganando Se le acaba el tiempo A V10 Que la quiere buscar A la desesperada Reiss Que pone el centro Oh Ese despeje puede No va a portería Así que Monkey Monkey Tiene oportunidad de jugarla La pone en medio De este campo Además es bueno A ver Reiss Que busca la directa El bloqueo Puedo ser peligroso No llega el tercero Que es Seiko Que venía desde la misma banda Cuidado que se tira Con el pase Ay, ay, ay Al lateral Encima bota el balón Se ha librado Carmine Que otra vez Ha sido Ir ganando Y volverse loco Mira Reiss bebe agua No quiere mirar a su derecha No quiere mirar a su derecha Este partido está bastante loco Roldi Porque empezaba ganando El primero Carmine Corp Y acababa ganando BDS Ahora empieza ganando BDS Y acaba ganando Carmine Corp Y encima de 2 a 0 ¿Qué está pasando aquí? La verdad es que Tendrán que trabajar los cuachen Oye chicos No puede ser que vayamos ganando 2 a 0 Y nos estén remontando el game Yo creo que no les están haciendo caso Que es el momento En el cual los jugadores Están Saben que se cierran mentalmente No oyen Eso ha sido un golazo Ya puede ser Momento de cierre mental Por los nervios Por la tensión También Por el duelo Que significa este partido Porque es un duelo A nivel Anímico Importante Estos dos equipos Están disputando el cariño De toda una nación Y de Europa Prácticamente Ahí estaban Los planitos Del bueno de Batira Y no sé Y además Que el que ahora pierda Probablemente va a pedir Una pausa táctica Por lo que decía Roldi Para hablar Para organizarse un poco Porque Porque aquí cada partido Se podría haber ido Para cualquier lado Yo creo que sí Que Está habiendo una mala gestión De la victoria ¿Veis? Se chocaban los chavales Los puñitos A ver Nosotros hemos chocado poco ¿Qué pasa? No quería chocar Te has asustado Todo en medio Todo en medio Digo Bueno Bien Chocamos también Parecido Número 3 Se ha convertido En un mejor de 5 El último plato Del menú de hoy 50-50 De Demoliciones Bola Y en el campo Naranjita Exótico La individual Esa peligrosa Rise A ver qué genera Intento de Demolición Disparito A ver el tercer jugador Que se lanzaba BDS En una buena Contra Para que el Maincorp Controla El bueno Exotic Le hice una pregunta Que hay idioma Hablarán Obviamente El Carmine francés Porque Itachi Lo controla Pero Rise De francés Poquito Hablarán en inglés Supongo A lo mejor Chapurrea Francés Roquetiense Hablaba bien español Rise Puede ser que Sea un tío Que poliglota Que controle mucho Porque vive en Lisboa Además Que sabrá también Un poquito de portugués Se podría ir A Samba Sí Totalmente Con los brasileños A Bailar Samba A jugar En la región Emergente A Kronik A Kronik Y el ¿Y quién era? ¿Terreka? ¿Terreka? No, Terreka era Y Trufinho Por ejemplo Y Trufinho Yo qué sé Sí Cuidado La gente La gente ya no se va a NA Se va A Brasil A ver Si puedo elegir Si puedo elegir Te quedas Yo Yo no iría No iría No iría De Latinoamérica Yo iría Sí, además Que así son Las entrevistas De trabajo En Brasil Ya sabéis El meme De que todos juegan Ahí Fútbol Ah, claro, claro A ver Hazte 10 pataditas A ver si te contrato Hace 2 dobles flip-roset A ver si A pruebas Pues el partido Que está Peloterro Porque ninguno de los dos equipos Consigue abrir las latas Están inhibiendo bastante bien A ver qué propone Seiko Con esa lectura Y Tachi Estaba Bien colocado Ese pase Poco fortuito Exotic Que se va del primero De los jugadores Muy temados Estos dos teams Sí, la verdad es que Sí, han empezado Antes de ese partido Más tranquilos, ¿no? Cuidado ahora aquí Que pueda haber un poco Ya, pero fíjate Ninguno presiona ahí Esperan Ni el segundo Ni el tercero Qué raro, ¿verdad? No es la primera vez Que vemos esto en el mundial Y esto es analizable Yo creo que El tema de los cambios De ritmo Y de no arriesgarnos Y de esperar A que se arriesgue El equipo rival Ojo, cuidado Con esa bola ¡Ay, qué golazo! Este golazo Que ha venido Como un Bueno Pues como un río Sí Como un Oasis En el desierto No me salía Puta palabra Y los tres en campo contrario Bueno, no sé si primera vez Pero vamos La primera con peligro Eso es, primera vez Que atacan tres jugadores De un equipo juntos Y cuidado Adiós Error defensivo Pues abrió la latita 1-1 No ha servido para nada Ese gol de BTS Empata Itachi Se la comía Rice Se me cortaba la voz Porque me querían nerfear Para hacer ese gol Pero era ya inevitable Empata otra vez 1-1 Carmine Corp Otro partido Que empiezan ganando Y vuelve al empate Oye, no se nos ha ido la voz En 7-10 de Castelo Cuidado Muy bien Que maravilla Este lo ha empezado ganando O B10 Eso es O sea que lo gana Carmine Esa es la teoría Siguiendo la lógica Alguien tendrá que analizar esto O sea Tendrá que venir alguien con una IA A mapear lo que ha pasado en estos partidos Porque No estamos entendiendo Que plantea el que gana O sea, el que gana Tiene más posibilidades de ganar O sea, claro Y de normal Cuando pasan estas cosas Es porque el que va ganando Se vuelve más defensivo Y al final por acumular cuidado Con ese balón Va a tirar Pone el 2-1 En una jugada lanzada Él sí que sabe cambiar el ritmo Estamos lentitos ¡Pum! Pues gol La verdad es que un señor golazo Solo La verdad que No me esperaba para nada Después de ese bupeo Digo, vale, ya no va a llegar Se recoloca Y dice, mira Pues sí que llego Y además te voy a hacer un tiro Disparo fuerte Que no puedes parar Y cuidado que sigue la presión De Carmine Cor El poder del malo De la película Batira Que se fue Del equipo de sus amigos Que se fue A la corporación Carmine Batira Que se unió al mal Todo Bueno, vendió su alma al diablo Todo para ganar un mundial Lo ha dado todo El chaval de Carmine Cor Y ahora quiere el alma Del actual campeón del mundo 2-1 Y un minutito 15 para que esto termine Sí, se acaba este partido Carmine Que le da la vuelta Pero, 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 pero Seiko Quiere jugar La carta de darle la vuelta Otra vez A la partida La del 1 Sí, 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 sí Porque Si imaginas una remontada En la remontada O sea, eso sería El girito De este partido Sí, sí Veremos si lo consigue Porque quedan aún 72 segundos Me ha tocado calcularlo Previsando el Rizzo Eh, cuidado Previsando el Rizzo Rizzo Monkey Moon Monkey Moon Disparo directo Oh Rogueli frontal Seiko Robando turbo Exotic Ganando tiempo Exotic Esperaba el challenge Alguien de los jugadores De V10 Contaciones buenas Para el equipo De Team V10 Presiona a Carmine Cor Sin jugársela mucho Bola en medio del campo Se lanza Rice con todo El rebote que es bueno Itachi que está esperando La va a volar Y va a proponer jugada Itachi desde el techo Se ha ido de uno Quiere mupear a Monkey Moon Monkey Moon que tiene el turbo Exotic que tiene la posesión La posición Se la pasa a su colega Se cruzaba tira Va a tener double Pero va a ser flojito Esa bola que se pinchea Rice perfectamente colocado Gol De Rice Ahí está Rice está perfectamente posicionado E Itachi no se esperaba Ese pinch No estaba cubriendo medio Se le comía la velocidad De la contra De BDS Y vuelve a pasar La remontada De la remontada Como predijo Zolo Y además Otra vez Por exceso de ataque Porque estaban los dos Casi casi en el mismo lateral Le decía Azul No cierra medio Pues ahí Hay que estar más atentos Sobre todo cuando va ganando Y quedan 20 segundos Bueno Iba a empate El partido También es verdad Que iban buscando el gol De la victoria Pero Son fallitos Que cuidado Que viene Monkey Moon Quiere cerrar el partido A ver en la esquina Lo tiene que levantar Carmine para que no se acabe el encuentro Pero dice B10 Que de ahí de nada Esto puede ser buena No Rice que la va a mandar al lateral Y Seiko que hace el fake Para que no haya ningún tipo de jugada Vitoria para B10 Que se vuelve a adelantar En la serie Me gusta Me gusta Que pasen cosas como esta Me gusta que llegue Territorio Mundiales Y diga bueno B10 dice a ver A ver A ver A ver Que hemos estado todo el año Haciéndole idiota Bueno vale Pero ahora son los Mundiales Y ahora Hemos venido a currar Es como G2 Pero en Europa ¿No? Un poco Ah G2 Seiko un poco G2 Seiko un poco Y son los dos que estuvieron En la final del mundo Es verdad Siempre ha sido un poquito El estilo de B10 De parecer que no hacen nada Pero lo hacen todo siempre Ahí No lo hemos comentado Se están enfrentando Batida y Rice Excompañeros Ahí está Ese Moises Porque nos encandiló En los pasados Mundiales Correcto Y por cierto Eh Se estaban diciendo cosas Estaba Rice ahí Haciéndole gestitos Ya no tan amigos Time out Cierto 2-1 No Eh Carvine Ah perdón De Carvine Lo peor del deporte Estas cosas Lo peor del deporte Definitivamente Y Rostri Aprovechemos este time out ¿Qué pasa después de este partido? Claro Que hay mucha gente nueva Leo Primera intervención En el chat No sé qué Gente Después de este partido Tenemos la noticia Más grande De todos los Mundiales Que llevamos guardando Varios días Que va a suceder En dos Tres Cuatro Partidos En cinco O sea En diez Quince Veinte Minutitos No creo De gameplay No creo A ver gente ¿Crees que nosotros Ceñamos la exclusiva De Rocket League 2? A ver No creo Rocket League 2 confirmado Rocket League 2 cancelado Rocket League 3 confirmado Eh Lo gordo El anuncio El anuncio Que vendrá Que vendrá Al terminar Este partido Y si lo decías Y puedo adelantarlo Para mí Es lo que más ilusión Me hace De estos Mundiales Más que una entrevista Más que una entrevista A Zen Más que No sé Más que que anuncien algo De Rocket League ¿Puede estar A nivel general Solo Un pasito Por detrás De Vista Alegre? No Para mí esto es más Para mí Para mí Es más tocho Que Vista Alegre Para mí Para mí Y mi comunidad Pero bueno Game 4 Que sacame esto ya Hombre Que quiera lo gordo Lo gordo Será anunciado Cuando termine Este enfrentamiento La pausa Que ha pedido Karamain Kor Para arreglar El desaguisado Que tiene A nivel defensivo Comienza Este cuarto partido Presiona P10 Trata de poner El primero en el partido Pero ya sabemos Cómo van estas cosas Y te la van a devolver Incluso puede ser Que ahora ya es contrameta Ahora meter el primero Es La remota Nadie quiere marcar No porque Ya me he perdido Vamos con el partido Cuatro minutos Le quedan Es buena Acaba de empezar La buena El disparo La segunda Para la esquina El centro Nadie para ahí Era buena Pero Se acabaron los efectivos Ofensivos De los chicos De Team V10 ¡Qué bien! Matira Bajo palos Y presionando también Ese rechace Pero cuidado Que insiste V10 Que ahora mismo Está generando Y presionando Muy arriba VK Esto Esto es pizarra de V10 Cuando Carmine Kor Mete pausa Ellos presionan Para que no puedan efectuar Lo que han hablado Sí y además Para sorprender Lo que tú decías Para que no Les dejen jugar libre Que no cambien mucho En su estrategia Al menos que cueste mucho Unos minutos Para adaptarte O intentar adaptar Esa nueva estrategia Que te haya mencionado Y cuidado Porque veo a BDS Muy metido Y no creo ¡Uy! ¡Qué salvadón! Del jugador de Carmine Kor V10 Que está concentradísimo A ver si marca el primero Seiko Hace un fake De shot Controla Rice Rice volando Qué bueno Rice 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 con el pinch No le da Se esperan Hasta la última segunda Que se lancen Los jugadores de Carmine Kor En estos aéreas Llevan dos minutos Encerrados En la portería De Carmine Kor No salen de ahí La demo que casi surge Rice Que va con todo Hitachi Que prolonga Hitachi con el Con cuidado Con ese rebote Que llevan tanto tiempo En capos rival Que se olvidan Que hay que defender Claro, claro Y al final Peligrosas esas presiones Puede ser buena Y se va hacia arriba La segunda Y Tachi Que se la quita El caramelito de la boca Es Rice ahora El que lo va a intentar No Desde el timing A los chicos de Carmine Le presiona Para evitar Que construyan jugada Esta puede ser buena A ver, a ver, a ver La consigue despejar Matira Que iba con todo Por ese balón Pero sigue B10 Presionando En campo contrario Y Carmine Pues que está Un poquito jugando Como al inicio B10 A esperar Agazapado Para salir a la contra Sí, me parece curioso Que ambos equipos Tengan esas alternativas De que se sienten cómodos Esperando Se sienten cómodos Presionando Al final Lo comentabais al principio Son de equipos Súper completos Sí, y ha habido Un par de pinceladas De destellos Ya más profesionales Esa es muy buena ¡Ay, lo que ha fallado! ¡Ay, lo que ha fallado! No se esperaba ese pase No se esperaba ese pase Dos minutos Para que termine solo Cuidado, cuidado Porque se acaba este partido Y puede ser muy importante Porque puede ser el 2-2 Pero también el 1-3 Y eso sería Muy difícil Para los chicos De Carmine Corp Ahí está el centro Ahí remate Sí, ahí remate Ahí pulpeo Y hace saltar Al defensor Para el golito El 0-1 De Team BDS No creo que nos vayamos Al match point Del partido Y sea el primer partido Con público Que Carmine Corp Del Blue Wall En el loser En el loser bracket Contra Contra Complexity ¡Ay, vos! Si ganan Si ganan Si ganan Si ganan No creo No creo, ¿no? No creo que eso pueda pasar No creo que haya una chance De que un equipo hispano Venza al muro azul No creo que vayamos A pegarle una patada Del pecho a Kamento ¿Verdad? ¡Ojo! Otro Cuidado Gol De Rice Presión perfecta De Seiko Disparo Portería vacía 0-2 Para Team B10 Está un tiro directo De Rice Que se la encontraba En la nada Cada vez se acerca más Ese match point Y esa pausa De Carmine Que no está teniendo Tanta utilidad No ha tenido tanto efecto ¿No, Rosli? No No ha tenido efecto Pero creo que por Por mérito de Team B10 Que ha desactivado completamente Esa pausa Ese bufo De la pausita táctica Le queda poco tiempo Aquí Al equipo De Carmine Para remontar Y es que además No huele la bola Cuidado con el mono Cuidado con Seiko Gol Gol de Seiko Gol de Monkey Moon Peso de pase de Seiko Que bien sale a la contra B10 0-3 Y no ha marcado Gol que es el Carmine Totalmente Y eso para la mentalidad Le va a destrozar Decías Gol de Seiko Es que realmente Es gol de Seiko Ese pase es buenísimo Y le dejas a Opennet A su compañero Monkey Moon Y como los chicos No vean la portería Creo que va a ser Bastante Mental break Claro No ya de cara Este partido Sino para el siguiente Y además Después de un time out En el que se supone Que sales con las cosas más claras Pues claras Te han dejado Y las cosas Pero es que le han hecho La de la presión de manual Lo han hecho muy bien Han desactivado Cambiando completamente su estilo Realmente B10 No es un equipo Que presione a lo loco Pero han decidido hacerlo Lo han tenido Dos minutos en su campo Es que es normal Que se te olvide Lo que te ha dicho el coach Si yo no recuerdo Que desayuna hoy Tengo hambre Yo también Yo tampoco Ya está Ahora se dan cuenta De que llevo sin dar Le desayuno Dos semanas Me lo ha recordado Estoy haciendo uno para uno Que buena Que buena Que buena Dios Se acaba de librar Carbine Si le puede servir Un poquito En el mental Haber salvado Esta también Se están librando De lo que está siendo Una auténtica Paliza Carbine Se puede ir Con el Al menos Hemos sobrevivido Este partido Que se va a terminar Batira Que quiere hacer más daño Batira con el flick Batira que quería Aliviar un poco Ese daño Se termina El partido 1 a 3 Situación de match point Para que B10 Pase A los playoffs De este mundial Eso es Rodri Creo que el partido Más importante De toda la serie Es este Después de la pausa De tu rival Le metes 3 goles No le dejas Que te marque gol Vienes ya Estás en el match point Tienen que hacer Casi un reverse sweep Excepto por un solo partido Y ya vemos Las caras Del equipo rival En esta situación A ver Yo no digo nada Pero a lo mejor Itachi Podría haber venido A la entrevista de ayer Y la hubiéramos motivado Un poco Es que está feo Bueno Rice después De haber metido gol Con el Fenex Va volando Eso le parece Facilísimo Mira como gritaba Ahí tenemos a Rice Claro Es que es el buffo De venir a la entrevista Rodri No viene Itachi Pues pierdes Viene Rice Pues gana Anu no estrupa Esto no se ha acabado Pero si gana B10 Potencia estrupa Yo he votado Yo he votado Es donde En la garza de River Yo he votado B10 Precisamente por eso Lo he dicho 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 Es que se lo podía llevar Esto a cualquiera Así que he dicho Lo hemos vendido Rosli Bueno Nana Ibai No, no Yo no he dicho nada 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 De nada Ibai Nada Esto no es como empieza Es como termina Esto es como el que se va a morir Y se arrepiente el último segundo Sí, sí Cuando le pises el peso A Carmetto Ahí en la pista Claro Yo tengo un poco Tengo un plan ¿Vale? Yo tengo un plan En fin Vamos a ver si tiene un plan Carmei Corp A ver si también En V10 Empieza presionando Como ha empezado Andojo Batira Ojo Intra Batira Marcando el primero Para Carmei Corp Que importante es Para el mental Después de que te endocen Un 3 a 0 Sí, ahí hay ese toque de monkymoon Que lo diga en V10 Que lo diga en Echad Y ese caramelito Open phobia ¿Te refieres a mí? Echá, sí, ahí hay ese toque de mon Dimery Corp ¿Qué está pasando? Éxate Echate Eso era hoy ¡Eso era hoy! Arby 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 que vemos en esta fase de grupos. Es que he visto a todo el mundo gritar y me he tenido que sumar a Rorti y no he podido evitarlo. Había que hacer el espectáculo. Pausa técnica. Entiendo que alguien estará sufriendo errores. Mejor que haya pasado justo aquí antes de que haya gol y haya Marti Lema. Pero sí, sí que era una jugada positiva para Carmine Corp. ¿Esa que lo conché así? O sea, en plan, iba a hacer pinch y gol. Era pinch y gol. Era pinch y gol casi el 100% de las veces. Nada, pero la mandaban arriba. Dicimos el Charimai que empezamos en el partido 0. El que vota por Carmine, ¿no? No, es que ha llamado Kameto. Y por lo visto, por lo visto, había un problema con el equipo rival. Que eran más buenos. Ese era el problema. Ese era el problema. Y no saben qué hacer, ¿no? Están reparándolo ya. ¡Ay, qué tontos! ¡No, no, no! ¡Qué tontos que jugaban contra Creunity! ¡Hombre! Era Charimai Corp vs. Creunity. ¿Cómo he dicho mi equipo, que ya no existe? Solo para que nadie se sienta ofendido, ¿eh? ¿No juega ahora Mav? ¿No juega Kaelan? ¿No juega Kaelan, Strupey, Rostry en este partido? ¿Sabes qué ha pasado, Rostry? Han dicho, no es que la pausa táctica no ha salido muy bien. Metemos otra. ¡Ay, no es que me va mal el mando! ¡Ah, han hecho la de Sipical! ¡Ay, ay, ay! La de Sipical que se la sabe el chat, ¿eh? Que Sipical tiraba del cable cuando le iba mal, ¿eh? Mira, mira, ahí están. Es que Sipical desconectó el control, ¿eh? Ahí están, ahí están. Está entonces el chat flipando. Y no es para menos, porque eso era un pedazo de pinch y gol directo. Y mira, Ryze, la cara que pone. Bueno, aquello fue contra... Contra Jayan, creo. Ah, me suena a aquella época. Sí, sí, aquí me suena a aquella época. Es que ha pasado Matuna, ¿eh? Bueno, ahora ya, fuera de las bromas, no nos gusta ver las technical pauses, difficulties. Desde luego que no, a ver si se va rápido. La defensa está calentando para salir ahora. Un saludito Black. No creo que Zierbot vaya a marcar un Double Free Reset contra CarméiCorp. Calienta su hacer. Ahí va a ir Zulen. Tú eres español. El que entiende, entendió. Los soljis. Ay, lo que hemos recorrido para estar aquí, ¿eh, chicos? Y lo que se viene. Lo gordo. Y lo que queda. Que queda mucho aún por delante. Solo están retrasando lo gordo. No quieren que lo anunciemos. Porque esto lo ganaba V10 y lo anunciábamos ya. Entiendo que el problema es con el bueno de Ryze. Bueno, Ryze estaba mirando hacia detrás, no sé si pidiendo explicaciones, pero ya que lo enfoca la realización principal, es posible que sea Ryze. Sí, seguramente esté en él. Mira, es que está jugando así. Imagina que lo está viendo a... Rocket League en TikTok. Bueno, está haciendo pruebecitas ya de... Sí. De que vaya todo bien. Antes de dando el servidor, aquí los chavales que están dando una vuelta, creo, me parece en Freeplay, para no quedarse fríos. Y es que lo que veíamos ahí, que es que nunca has probado jugar a Rocket League de pie o desde el perfil de la tele. Yo no doy ni a la pelota. Es que es lo que veíamos ahí, que se veía como un rarillo. Pues pasa un poco lo mismo. Si juegas desde un lado de la pantalla de pie, como tengo mucho tiempo libre y lo he probado... ¿Qué pasa? Lees el mensaje de Van Nores. Era eso. Era eso. Ha habido aquí un complot. Eso es. Aquí estamos esperando. Que ya en serio, lo que queremos es que el partido se transcurra, así que haya ningún tipo de problema técnico. Jugar con problemas técnicos es lo peor. Sobre todo en estos enfrentamientos con tanta tensión y con tanta... Y Rorsley, qué raro, que el único que tiene un problema es el que no tiene bigote. A ver si el problema es ese. Han pedido tiempo muerto al árbitro. Hasta que le crezca el bigote a Rice. Este señor tiene que tener bigote. Hay una minería de Rorsley gritando. ¡Un peluquero! ¡Moustache, no moustache! Un peluquero del Jeta 5, ¿no? De un peluquero, digo, del Jeta 5, que entras calvo y sales con el pelo. Y ahí vemos a Miu, el coach de Carminecourt, hablando con el árbitro. No, no, no solo... Bueno, preguntan, ¿le darán el gol a Kakor? No solo es que no se lo van a dar, sino que si transcurre el gol después de que el jugador que haya pedido la pausa lo haya pedido, porque al final pasan 3 o 4 segundos entre el stop hasta que el admin le da al botón. Si ahí hubiera un gol, tampoco vale. Correcto, correcto. O sea, la jugada viene de hace 3 o 4 segundos. Ese pinch es anecdótico, en realidad. Sí, bueno, y... Pero momento caliente, ¿no? Ya, pero bueno, como has dicho antes, mejor antes que después del gol. Sí, 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 100%. Pero bueno, es lo que tienen que enfrentar a los chicos. Esperemos que no bajen el nivel ninguno de los dos equipos, que no les baje el mental, que no se rayen, que estén tranquilos y que aún queda mucho rugby por delante en este veo 7, y bueno. También te digo, estas pausas vienen bien para participar en el sorteillo, que si no habéis participado podéis hacerlo. Que tenemos un sorteillo de 10.000 créditos. ¿Qué dice? ¿Ese sorteito de ahí? 10.000 créditos. Ah, la primera vez que los juxto. Pues eso son 100 euros dentro de Rocket League. 100 pavos. ¿Qué hago yo con 100 euros? Te puedes comprar ahora mismo el Fenex negro que está en la tienda. ¿Tú guapo? El que uso yo. Este con la decal... Con la decal de formal esta. Que a ti no te gusta. No, no, pero a mí me gusta para las ocasiones especiales. Te pones guapetón, ¿no? Es que las ocasiones especiales hay que ir con trajes. Hay que ir con trajes, con chaquetita, hay que ponerse guapo. ¿Está ahora en la tienda? El Fenex está en la tienda. Me lo han dicho, así que por favor, código el código y se lo vais a pillar. Esta noche me pongo el código y lo pillo. No, en serio, si no lo tienes, pillalo porque es muy bonito. Hasacad. El sorteito, para participar tenéis que entrar en el enlace de la jornación de un sorteo en la web que los patrocina Santa del Walmart Arena que nos ha pagado los viajecillos para venir hasta aquí y es una web de torneos el día 7, de hecho, jugamos el torneillo y lo pasamos estupendamente bien. Solo con registrarte estás participando en el sorteo de 1000 créditos que termina cuando finaliza el Mundial. ¿Es esta la pausa técnica más larga? Está siendo muy larga. Porque hubo una de Virtuoso que duró bastante pero le cambiaron el PC y tiraron. Y esto lleva ya un rato. A lo mejor es porque están mirando qué ha pasado previamente. ¿Sabes? Se está haciendo la del VAR. Para ver si hay que anular algo, hace cuánto que tiene ese problema. Ahí va. Ahí va. Porque eso es una movida. Se reinicia la serie. Es una movida. No, 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 no. Se reinicia la fase de grupo. Pero que yo quiero decirlo, gordo, tío. Yo quiero decirlo, gordo. Ya, eh. Me están tentando para que caigamos a la trampa. A que lo digo ahora. A que lo digo ahora. No, no, no. No hay que caer, Rostri. Aguantemos. Calma. Es que yo quiero. Ya, yo también. Pero es que ya lo dijimos. Se ha hecho un vídeo. Hemos hecho un vídeo. Ya lo sé, Rostri, pero es que hay que aguantar un poquito más. Este es uno de los retos que nos pone Psyonix para decir, vale. Chamaco, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vente. Chamaco, cuéntanos. Vente. Cuéntanos. ¿Un mando? No, no sé. Ah, ah. Ah, porque se ha que un mando no va. Ok. No lo quieren decir. Ah, claro. Pues Chamaco acaba de ser despedido en directo por filtrar información confidencial delante de toda la audiencia. O nos estamos inventando todo y ahí no está Chamaco. ¿Quién es Chamaco? Señor, ni le conozco. ¿Chamaco? ¿Qué nombre es ese? Como le hemos raptado en un momento. ¿Qué haces, Chamaco? No, 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 no. Qué grande ahí. Chamaco que queda despedido en el peor momento. Qué buena persona. Es una buena persona. Aquí vienen a darnos el dato. Bueno, pues parece ser que es un problema de mandos. Pero eso es más. Supongo que vendrás con varios mandos, ¿no? Vienen con uno nomás. No estoy pa' hablar porque yo he tenido muchos problemas con este mando. No sé hasta qué punto, pero sí, deberían tener los jugadores un mando de repuesto. Sí que es verdad que no te suele gustar jugar con un mando nuevo porque estaban un poco Más duro en los botones y demás Al otro tienes ablandadito, ¿no? A lo mejor hay el encabezón Reactiva el entrenador de Carmine a sus chicos Entiendo que se va a reanudar en breves No creo que le esté diciendo Tensión, que la pausa es muy importante Bueno, pues depende de lo que le haya dicho, ¿eh? Pues yo no lo he visto, ¿eh? Parece que están centrados O no Y mira ahí, el único jugador sin bigote Es que la definición es bigotillo O sea, porque eso no es un bigote, es un frigotillo Qué precisión de cámaras, ¿eh? La verdad es que a nivel técnico Es una barbaridad lo que está haciendo este Mundial El boss desde Sotic Espabila, chaval Espabila Porque Continúa jugando desde el Kipkov 4 minutos 27 segundos Que restan de partido Pausa larguísima Espabila, chavales Porque se viene La mejor parte De este enfrentamiento Os recoloco breves Estamos en la fase de grupos Ok La Upper Qualifier O sea, el que gane se clasifica a los players Ok Quinto partido 3 a 1 para B10 Ok Y va ganando Carmine Corp A falta de 4 minutos Y el que pierda está eliminado solo No, hombre, no El que pierda Va a la segunda ronda del loser Vale Y están en el mismo braque Que Complexity, ¿verdad? Correcto El que, si ganara Complexity Su primera ronda Jugaría contra el que pierda Ah, ya lo entiendo todo Muchas gracias solo Nada, nada Un placer Los listenings De España En Estados Unidos Podemos seguir Con el comentario 1-0 para Carmine Corp ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Pues presionando B10 La bola rebotando Seiko Que se le lleva hacia la esquinita Batira con la shot de Odife Que la gana Batira que va a volar Batira, Batira con el fake Con el disparo Se cruza Monkey Moon Fit, fit, fit Positivo Para el Mono Lunar De momento perdiendo este partido Carmine Corp Remontando Itachi con el tiro Es bueno Patadón a seguir de Monkey Moon Presionando un poquito más Ahora Carmine Corp La roba del turbo Batira Exotic es buena Esa puede ser buena Esa puede ser buena Esa puede ser buena Es gol De Exotic Ahí está ese control Ese 50 que hacía ahí Que le dejaba muy positivo A la portería Monkey Moon Que se iba para adelante Pensando que el segundo jugador De BDS Le iba a poder ayudar Pero no era el caso 2-0 para Carmine Corp Bueno Al menos ya no va a haber Ese dilema El pinche entraba No entraba Ahí tienes el gol Y con menos tiempo Para el rival Es que se me ha roto un rato Cada vez que me tengo el Carmine Es que se me ha roto el bando Es que me ha mirado mal Me rayo Me rayo Porque Voy a jugar yo Bueno pues calienta que sale Ese tiro Ese tiro Ese tiro No creo La física no permite eso Que venga un físico teórico Que llamen a Quantum Fracture Porque eso No puede suceder 2-1 Esa contra de BDS Que en este caso Monkey Moon Si que estaba bien posicionado Metía ese gol de campo a campo Y como decía 2-1 para Carmine Aún no está cerrado el partido Solo No, no Mucho menos a Bas Le quedó un montón a este encuentro Pero si que es verdad Que Carmine Tiene mucho avanzado Ya lo hemos visto en esta serie Y por delante No es No te asegura No, no, no Es peor Es peor de estos Tienes que marcar el último A falta de 15 segundos Para asegurar Está totalmente claro Cuidado que se ha podido entrar Se la ha salvado Y te ha hecho bien una demo En campo rival La controla mala Seiko Va a tirar Que espera Hasta que le hace en el challenge Va a tirar por delante Va a tirar Bumpeo Vuela Seiko Esta positiva Ese tiro Que no es positivo No Se están inhibiendo Ambos equipos En los 50-50 Muy bien colocados Ambos conjuntos Sí La verdad es que Después de esa pausa Han salido muy bien Los dos equipos Cuidado con ese badón Nada Nada, nada, nada Lo va a intentar otra vez V10 Que pone el centro A ver el remate El bloqueo Que es buenísimo Para evitar Que ese disparo Acabara en la escuadra Va a tirar Que busca el contraataque Y a ver que saca de ahí Pues el bumpeo no Porque Aunque mucho lo lía Ha dicho Ah, no me voy de aquí Al final Son jugadores Que tienen tantas horas Que los bumpeos Se lo suelen no leer Al menos Los más evidentes Así que el que hace El bumpeo Que tiene que hacer Muchas veces Fake de los mismos Uyuyuyuyuy Mirad cuánto queda Que queda poquísimo V10 Perdiendo este partido Ojo Que casi marca un pepardo El jugador de V10 El pase Hacia atrás Haciéndolo deber estar De Monkey Moon El pase que es positivo El tiro Que bueno Allá va el tercero Gol Ahí Para adentro Empata el partido Pase de Monkey Moon Perfecto Seiko que prolongaba Llega el tercero Gol de Manuel Eso es Pase in play del libro El toque al backboard Apertura hacia el medio Para que no llegue tampoco Batira desde el backboard De Carmine Corp Empata en el partido Y ahora sí que se vuelve A reabrir la polémica A ver quién se lleva esto Solo Ah Cuidado Que Carmine Quería volver Sabonet por delante A ver No habrá llamadita De Cameto ¿No? La en La enero ya la tiene 10 y 10 Pero claro Pero claro Sí, sí Madre mía Pobrecillo Era la pausa técnica Una pausa táctica ¿Es lo técnico táctico? Era técnicamente táctico ¡Oh, Dios mío! Que casi va a ir con golazo solo Y lo van a seguir intentando En estos últimos 40 segundos Carmine ¿Qué quiere salir? ¡Rice! ¡Rice! ¡No puede jugar con el Fenex El tanto es la regla número uno! ¡Está feo, hombre! ¡Sí! Pues Rice que rompía esa regla número uno Quedan 25 segundos 2 a 2 Si V10 marca Estarán En los playoffs Rice y Itachi Ahora mismo con esa frugía Que era positiva Salen Que vamos a el mono lunar El pase que es bueno para Seiko Seiko con el daven Lo tiene turbo A hacer el fake Llega el jugador De V10 9 segundos Va a cortar la rotación No decide no hacerlo La última se para Carmine Corp Va a ir aborando Salta perfectamente Rice Salta además desde el techo Para ganar El 50-50 Nos vamos al overtime Tiempo está para ver Quien se ve hace partido Que podría ser el definitivo Si el gol lo recibe Lo marca Team V10 Lo quiere Carmine Que la busca directamente Después de el 5 ¡Oh, Dios! Le acaba de tener cuidado En la segunda Buen bloqueo Por parte de Rice Que manda el balón Al campo contrario Trata de salir V10 Porque ha salido Carmine Con todo en este overtime No quieren especular Cuidado Quieren poner el segundo Pero esto puede ser Puede ser Puede ser Gol, 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 gol De Seiko Festeja Team V10 Que manda a callar A los chicos de Carmine Carmine 1 V10 Espectacular Lo que hemos visto En este último partido Como remontaba En stream Y se levantaba Rice Madre mía Los gestitos Madre mía La cara de Batira Es un poema Se saludan Los jugadores Rápidamente ¡Wow! ¡Qué partido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!